Comercientes de los mercados capitalinos Los comerciantes esperan que las ventas suban en la segunda quincena del presente mes Denuncian ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el secuestro de un joven de 16 años en la ciudad de Iriamba Para marcarlos con las palabras PLOMO y FSLN Según defensores de derechos humanos esta es la segunda víctima de ese tipo de prácticas La coordinadora universitaria anuncia su separación de la alianza cívica para incorporarse a la unidad azul y blanco Según sus integrantes esta acción es con el propósito de definir identidades de las organizaciones A partir del mes de febrero quienes consumen 150 kilovatios de energía eléctrica pagarán más dinero debido al tercer recorte de subsidio El nuevo presidente de Guatemala Alejandro Giammattei anunció este jueves que rompe formalmente relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela Y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de ese país El mandatario ordenó al canciller guatemalteco informar a la representación de Maduro Abandonar el país centroamericano a la brevedad ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar Acción 10 de la mañana Les saludamos con mucho gusto Dili Vargas, Jocelyn Medrano, Willy Narváez y Michelle Polanco Alvarado Todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles tres horas de información hoy viernes 17 de enero Muy buenos días Willy Buenos días Michelle y a nuestros amigos televidentes que se informan dentro y fuera del territorio nacional Iniciamos de inmediato con nuestras noticias Varios importantes productos de las canastas básicas registraron un incremento de precio en estos últimos días Como el arroz y el aceite Así nos informa Geraldín Domínguez tras un sondeo de precios realizados en varios mercados de nuestra capital Veamos Productos de la canasta básica como el arroz y el aceite incrementan su precio desde hace varios días Comerciantes expresan que el litro de aceite subió de 30 a 45 córdobas Sí, ya tiene como una semana que eso ya viene de la alza y las ventas son menos ahorita ¿Por ejemplo el arroz? Antes lo subieron antes lo compraba a 1.170, ahora va a darle 1.250 ¿Entonces la libra está para darse? Como a 16 Córdoba ¿Y el aceite me contaba? El aceite sí, eso se ha subido ahorita acabo de comprar a 780 el bidón de aceite ¿Para darse? 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 Comerciantes tratan de mantener los precios para que las ventas no disminuyan El arroz siempre sube pero es por quintal Pero vos sabes que nosotros no le podemos subir, aunque suba 20 córdobas al quintal no le podemos subir nosotros Siempre lo mantenemos dependiendo de la calidad de arroz Por ejemplo arroz de 11, de 12, 13 hasta el paisán que vale 15 pues que es el más entero Pero sí, dependiendo de la calidad así damos el precio Bueno, el arroz van dos veces que sube 20 córdobas por cada quintal en las calidades altas y en las calidades bajas también se han desaparecido lo que es el 50 y el 60 no hay en el mercado Solo que la calidad de alta y el aceite sí ha subido y ahorita casualmente ayer me comunicó mi proveedor que viene más caro a partir de mañana También el precio del medio pollo aumentó en el mercado, se cotiza hasta 34 córdobas la libra Está subiendo el pollo para arriba Sí, primero estaba 30, el medio, está 34 Ha subido Mientras que el precio de los huevos ha bajado 5 córdobas La semana el huevo tuvo una baja de 5 córdobas por cajilla Estamos en expectativa de que siga bajando Bueno, tal vez por la producción de huevo que a veces escasea y eso permite que el huevo tenga alza También hay temporadas en que el huevo se mantiene y esperamos que eso siga sucediendo Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada ha propuesto elevar el monto salarial mínimo que paga el IR a nivel del costo de la canasta básica ya que supera los 14 mil córdobas En Acción 10, Geraldine Domínguez A partir de febrero, quienes consumen 100 kilovatios hora al mes pagarán más por su tarifa energética debido al tercer recorte de subsidio de energía El experto en temas del consumidor Juan Carlos López se refirió al impacto de esta medida Willy Narváez con los detalles El alce en la tarifa energética en Nicaragua en el 2019 se aproximó al 20% En febrero, cuando llegue el recibo de energía a sus manos, notará que viene más cara, ya que entra en vigencia un recorte al subsidio a quienes consumen 150 kilovatios mensuales La nueva tabla de subsidio quedará así No habrá variación para quienes consumen 50 kilovatios mensuales En cambio, quienes están en el rango de consumo de 51 a 100 kilovatios recibirán un subsidio del 45% de la factura Pero quienes consumen 101 a 150 kilovatios recibirán apenas un subsidio del 25% Pero, ¿a qué se debe que el gobierno implemente un recorte al subsidio energético? La verdad es que el Fondo Monetario, con una política gubernamental, el gobierno, y porque el gobierno necesita siempre de fondos internacionales Y de programas que mantenía con el Fondo Monetario, le dice que tiene que reducir el subsidio energético Y el gobierno, como recordemos, como buen alumno y con apoyo a control privado, lo aplica Si en verdad tu consumo de 155 kilovatios iba a ser de 1.300 córdobas, con el subsidio energético, anteriormente pagaba 600 Y la población decía, bueno, estoy en un rango que si creo a 1.000 córdobas, te tengo la posibilidad de pago Hoy en día, con las disminuciones paulatinas que ha venido suscitando, a ese 52% de subsidio La población está pagando posiblemente 720, 750 córdobas Son 150 córdobas de más que se desembolsa en la tarifa T0 Los recortes en el sector energético, sobre todo de 150 kilos hacia abajo, considerado como tarifa social Le perjudica directamente al consumidor final Estás hablando de que un sector vulnerable relativamente, sobre todo y que representa más de 800.000 usuarios Nicaragua tiene la energía más cara de Centroamérica En cambio, en El Salvador, esta semana fue anunciada una reducción tarifaria del 9.74% en la energía eléctrica En Nicaragua, la energía eléctrica a base de búnker está relativamente con precios de megavatios altos ¿Me entiendes? Y ya está ya maniada con los pliegos de la tarifa En El Salvador, posiblemente están haciendo ajustes a los pliegos tarifarios, los precios de compras que tienen de energía eléctrica El tema de la exportación, posiblemente hay mejores acuerdos que pueda tener a base de búnker Sumado a ese golpe de reducción de subsidio en Nicaragua, es casi inevitable que se dará otra alza en la energía eléctrica en el año 2020 Yo pudiera decir que va a haber un aumento en el sector energético de un 4%, 5% este próximo mes de febrero Si no pasamos a febrero, vamos a llegar a marzo Y el próximo año, 2021, va a haber un recorte adicional que posiblemente va a quedar el subsidio energético de 52% Va a quedar posiblemente en un 10%, o sea, que posiblemente apenas vas a tener subsidiados 100 en Córdoba después de cada mil Willy Narváez, Acción 10 Panificadores de Nicaragua preocupados por la producción de pan ante el alto costo de la materia prima y la energía eléctrica Hermis Morales, representante de esta industria, asegura que decenas de panaderías están a punto de la quiebra José Abraham Sánchez nos informa El empresario panificador, Hermis Morales, dice que este sector se encuentra en estado de coma por el alto costo de los insumos e impuestos La industria está con una estocada fuerte en el pecho, que no le permite respirar, que no le permite mantenerse Es decir, está en una coma económica, así de sencillo ¿Qué me preocupa más? El mercado, nuestros consumidores, nuestro pueblo comprador, está peor con los salarios congelados y con una buena parte de ellos desempleados Entonces, por un lado tienen las alzas, la triste historia de los combustibles y lubricantes, la energía más cara, la alcaldía está subiendo hasta 350% más los impuestos Aquí en Managua confirmados Y todo ese cúmulo, toda esa sumatoria de desgracia a que nos tiene sometido el gobierno actual Tienen a esta industria, que siempre ha sido mayoritariamente interna, alta consumidor de materias primas y gran generadora de empleo Pues en su mejor momento, yo le digo, momento de toque final En el país, aún en agonía, funcionan unas 6 mil pequeñas y medianas empresas Estamos observando junto con mis hermanos, cómo replantear el contrato del personal Para no pedir gente, buscar otra figura que nos permita disminuir costos Porque es lo único que tenemos que hacer, pero ya no podemos disminuir Ya nuestro nivel de vida como propietario de empresas, ya no es la misma de esos dos años Además, hay dos años de no ir ni siquiera al cine Eso te lo digo como queja, pero en el fondo volvemos Las cifras no nos engañan Nicaragua ha colapsado Nicaragua es un estado fallido Nicaragua tiene una delincuencia por gobierno Y mientras tengamos esa delincuencia por gobierno Los resultados son desatrosos Posiblemente el mercado sea abastecido por transnacionales Va a haber que ceder el mercado, que es lo más preocupante El mercado a la transnacional bimbo Porque ella sí puede, es una empresa mundial Produce su propio trigo Tiene toda la cadena de valor Es decir, desde el trigo hasta el pan empacado Millones, tramillones, tramillones Una de las mejores empresas radicadas en México y en el mundo Y entonces le vamos a hacer ese mercado ¿Y qué va a pasar? Que el pobre consumidor del barrio, mi vecino O compra más, 30, 40, 50 cordobos por una barra de pan O no compra Y nos vamos a la tortilla, nos vamos al guineo Sin embargo, no hay nada que se puede combinar O que pueda sustituir más bien al pan El pan con cafecito, el pan con leche El pan con avena El pan con un tibio chiboludo Como cuando unos padres nos hacían tibio chiboludo El pan con frijoles, el pan con carne O sea, no hay sustitutos Pero ¿hasta dónde las famosas cámaras del pan Pueden tocar las puertas al gobierno? El gobierno es el culpable de esta situación Pero el gobierno dice que ustedes por andar de tranquita y golpista Pero es que a él le vale Como andemos nosotros Tenemos el derecho, ciudadanos, de andar en esta cosa Pero, mira, el gobierno es el administrador de la cosa pública Por lo tanto, tiene que atender a este y a este Ah, no, aquí solo atiende a un presidente de una cámara Que solo son cinco en todos juntos Pero no atiende al otro liderazgo que tiene 3.000 dueños de panadería O sea, de 3.000 dueños de panadería Que sea un liderazgo no formal Pero sí de hecho, ah, no Le da el apoyo a una persona con cuatro más Y además, ni los cuatro están bien atendidos Porque tienen serios problemas los miembros de esa cámara Como lo tenemos nosotros O sea, son los mismos Nada más que una más grande y una más pequeña Cada empresa emplea a más de 12 personas Con cámara de las muerdandes José Abraham Sánchez, Acción 10 Comerciantes confían que haya un incremento En las ventas de útiles y uniformes escolares Durante las próximas semanas, ante la apertura del próximo 3 de febrero Del ciclo escolar 2020 Géraldín Domínguez nos informa Aunque desde la primera semana de enero Ya los mercados capitalinos tienen a la venta Los uniformes escolares Según los comerciantes del mercado Iván Montenegro Los padres de familia se han acercado con menor frecuencia Las ventas aumentarán a finales de este mes Sabes que ahorita estamos prácticamente a mediados de enero Por lo general las primeras semanas Las primeras dos semanas de enero son bajas Debido pues a las fiestas de fin de año y todo eso Pues para nosotros pues estamos más o menos acostumbrados Más o menos uno sabe el comportamiento de cómo va a ser Pero pues de momento pues esperamos Pues tenemos la fe y en Dios también De que todo vaya a mejorar Pues lo que son, lo que respecta a lo que son Las ventas de uniformes, de mochilas Y eso pues que es lo que nosotros vendemos ¿Los padres de familia esperan por lo general La segunda quincena de enero que les pagan? Por lo general la gente espera el último fin de semana Antes de entrar a clase La gente se va, la gente va O sea, hay gente que viene ya comprando y eso Conforme les van pagando o compran una parte Ya con la siguiente quincena como que completan Cuando son, cuando ya tienen pues varios niños Los precios en los uniformes varían según la marca Y calidad de la tela Bueno, tenemos la camisa bondi Es esta en juvenil Que la tenemos a 170 Tenemos la que es más grandecita Por ejemplo la tenemos en Macarroca Que de esa le cuesta a 180 La de adulto Tiene también la bondi 190 Tiene las camisolitas a 65 A 55 En dependencia, en juvenil y de adulto En cuanto a los pantalones de varón Pues los tenemos a 270 A 240 a los pequeños Tenemos los pantalones de dama también A 320 el de adulto Tenemos el de niña a 250 Tenemos las faldas también Lo que es la falda sincatec La faldita a 180 150 La pequeña Tenemos la camisita también a 150 La de bola ¿Y la de varón de esta sala? La de varón, bueno, en la sincatec En la satec, disculpe De esa la tenemos a 100 Pero igual se le hace un descuento Tenemos también la Miller En la juvenil De esa le sale a 145 135 la infantil Mientras que las mochilas Se cotizan también Según la marca Tamaño Estilo Se encuentran precios Desde 150 Córdobas 300 y hasta los 1.000 Córdobas El inicio de clases Será este próximo 3 de febrero En medio del desempleo De muchos padres de familia Que aún Buscan la forma De adquirir un presupuesto Hasta de 3.000 Córdobas Para preparar a sus hijos En este regreso A clases En Acción 10 Geraldine Domínguez Acompañado de su mamá Un adolescente de 16 años Denunció ante la CPDH Que fue secuestrado Y marcado Con las letras Del partido de gobierno Cuando se dirigía A su casa Ubicada en la comarca Las esquinas Municipio de San Marcos Carazo Vález Carribera Nos informa Continúa la práctica De tortura Implementada por grupos armados Que realizan marcas A ciudadanos Opositores al gobierno Esta semana Un joven de 16 años Se convirtió En la segunda víctima En menos de 4 días Este miércoles Fanáticos del gobierno Lo secuestraron En una calle De Diriamba De donde es originario Según su testimonio Le colocaron un pañuelo Con una sustancia No determinada Por el joven Quien asegura Que lo adormeció Estando dentro De la camioneta Donde le dieron persecución Desde meses anteriores Marcaron su brazo Con la leyenda De la plomo Y FSLN Vengo yo Yo quiero gritar Pero no puedo Porque me ponen Un trapo en la boca Ahí viene otro Y sale de un carro Y me agarra Y me agarra los pies Entre los dos Me tiran al carro Me agarra de la parte De aquí del suéter Y me tiene así Y el otro Me tira en la mano Así En medio de sus dos piernas Entonces me comenzaron A marcar Hijos de puta Se mataron de un solo Desde ya varias veces Lo hemos seguido No hemos logrado Nuestro objetivo No, bajémoslo Este hijos de puta Porque en la entrada Se puede gritar Y nos pueden agarrar Entonces fue donde Abrieron la puerta Del carro Y me tiraron A la cuneta La víctima Asegura que la persecución Y las amenazas Que recibió A través de sus redes sociales Se debe a que Él portaba Un lazo negro De luto Que decía Carazo presente Durante la marcha De su centro de estudios El pasado 14 de septiembre Yo no me doy cuenta Que quién me pone el lazo Ni a qué hora Me lo pone Sino que después Vienen Y un policía Un oficial Que está encargado De la comunidad Me lo jala Entonces ¿Qué te pasa? Le digo Y me dice ¿Y este lazo qué? Se ya anda armando El despelote La comisión permanente De derechos humanos Dará seguimiento A la denuncia A la que elevarán Ante organismos Internacionales Estos actos Crueles No deben de quedar En impunidad Y es por eso Que estamos seguros Y convencidos Que aquí Tarde o temprano Va a prevalecer La justicia Y esa justicia Va a llegar Contra estos delincuentes Que están haciéndole daño Al pueblo de Nicaragua Con camaraderas Mornández Para Acción 10 Vález Carribera La coordinadora universitaria Anunció su separación De la alianza cívica Con el propósito Según los jóvenes De definir identidades De las organizaciones Sin embargo Aseguran que continuarán Dentro de la unidad Nacional azul y blanco Veamos el siguiente informe En el comunicado Los universitarios Expresan que lo hacen Bajo el marco De identidad Y exclusividad Organizacional Que las estructuras De oposición Política A la dictadura Establecen De cara A la gran Coalición Nacional Opositora Será la unidad Nacional azul y blanco ONAV La entidad A través de las cuales Seguiremos trabajando Y canalizando La demanda Del pueblo En general Y más específicamente La del sector Estudiantil Y juvenil En conjunto Con demás Actores externos Que puedan seguir Y seguir sumando Esfuerzos y voluntades Esto no significa Una separación En las relaciones Que podamos mantener Como organización Con la Alianza Cívica De hecho Vamos a seguir trabajando De la mano Con la Alianza Cívica Así como vamos a estar Trabajando con Unidad Nacional Aquí hay un problema De comunicación De cómo hemos Permitido las cosas A la población En ese sentido Quiero decir Que aquí no hay Una cultura Ni hay conflicto Que nos hayan Conllevado a tomar Esta decisión Los universitarios Quienes además Encabezaron en su momento Las protestas Cívicas De abril De 2018 Expresaron Que consideran Importante La redefinición De identidades Entre las organizaciones El anuncio De la separación De la coordinadora Universitaria Por la democracia Y la justicia Se da dos semanas Después De la separación Estratégica Anunciada Por la alianza Cívica De la unidad Nacional Azul y Blanco Consideramos De vital importancia Esta redefinición De identidades Entre las organizaciones Como sano Método De relacionamiento Y reglas Claras Para la búsqueda De propuestas Y soluciones En conjunto Los universitarios Plantearon además Su posicionamiento Ante la conformación De la gran coalición Que será encabezada Por la alianza Cívica Y la UNAP El núcleo fundacional De la coalición Deberá ser exclusivamente Entre la unidad Nacional Y la alianza Cívica Esto no significa Que no se puede Seguir sumando Actores Dos La coalición Tendrá como prioridad Que se cumplan A cabalidad Las reformas Electorales Consensuadas Entre la unidad Nacional Y la alianza Cívica Para restablecer La confianza A los caragüenses Y tengan el pleno Derecho de elegir Y ser electos El sector Eludiantil Debe formar Parte de la coalición No solo como Fiscalizadores Del proceso También como Actores clave En las tomas De decisiones Seis Establecimiento De un soporte Social fuerte A través de la creación De mecanismos De inclusión Que permitan Una amplia Participación ciudadana Con un enfoque Hacia la paz Y no únicamente Hacia las cúpulas Michelle Polanco Alvarado Acción 10 Hacemos una pausa Comercial Ya regresamos Con más información Ya regresamos Con Acción 10 En la mañana Continuamos Con Acción 10 En la mañana La separación De la coordinadora Universitaria De la alianza cívica No es bien vista Por los nicaragüenses Asegura el sociólogo Cirilo Otero Quien aboga Por la unidad De los sectores Democráticos Michelle Polanco Con el reporte Para Cirilo Otero La separación De las organizaciones Obedece más A un fenómeno Característico De los nicaragüenses Que a estrategias Organizativas Que siempre queremos Nosotros Generar La parte central Quedarse con la parte Del poder Tomar las decisiones Hay un adagio Un adagio popular Dice Si yo no estoy Las cosas no cambian Y eso Lo vas a encontrar En En personas Con mucho Desarrollo intelectual Con medio Desarrollo intelectual Y con ningún Desarrollo intelectual Eso es un problema Yo digo Que es un problema Antropológico Eso es lo que está pasando En esta fiebre De las organizaciones El especialista asegura Que los jóvenes No están exentos De repetir Algunas conductas De los adultos No es cierto Que una generación Es totalmente distinta A la generación anterior Siempre se arrastra algo Y a veces se arrastra Lo peor Y así hemos venido Así tenemos 160 años De estar heredando Cuestiones económicas Filosóficas Comportamiento productivo Comportamiento social Relaciones excluyentes Siempre arrastramos La generación nueva Arrastra algo del pasado Porque esa es su escuela Su escuela natural Las separaciones Causan Debilitamiento A menos que Una separación Entre la UNAM Y la Alianza Cívica Pueda generar Mayor Credibilidad En una de las dos O en las dos Por distintos lados Y la sociedad Continúe apoyando Es que no podemos Predecir el comportamiento De cómo recibe la sociedad Hasta ahora Lo que yo he visto Es que la sociedad Nicaragüense Lo ha recibido Negativamente Y aboga por la unidad De los sectores opositores Efectivamente Lo que más se necesita Es unidad social Y unidad política En Nicaragua Acercamiento Pues relación Estar comprometido Con el objetivo principal Y todos aquí tenemos Una gran cantidad De objetivos Hay como 25 30 objetivos Que no resuelven El problema El problema único Salir de la dictadura Michelle Polanco Alvarado Acción 10 El político Noel Vidaurre Opina que antes De las elecciones Debe haber Reformas electorales Que permita El voto En el extranjero De los nicaragüenses Exiliados José Abraham Sánchez Nos informa El analista político Doctor Noel Vidaurre Dice que ya es hora Que el gobierno Suelte las calles Y permita Que los partidos políticos O agrupaciones Hagan proselitismo político Es momento Para que el gobierno Comience a permitir El proselitismo político Y que se comience A hacer campaña Sobre todo Porque estamos Un año preelectoral Y la tarea es dura La tarea es dura Y es larga Y hay que comenzar pronto Entonces Ojalá que el gobierno Entienda Ojalá que Daniel Ortega Entienda Que si vamos A jugar En el juego Electoral Transparente Libre Y justo Tiene que comenzarse Y tiene que permitir Que haya Campaña política Que la gente Pueda salir a la calle Que los dirigentes políticos Puedan hacer Su proselitismo En los barrios En los municipios En los departamentos Para que pueda haber Una verdadera Elección Libre Justa Y transparente Con las reformas Electorales Ortega Puede abrir Una caja de Pandora Abrir la constitución A reformas Es abrir una caja de Pandora Y que el frente sandinista Que el sandinismo Puede aprovecharse Para reformar Una serie de artículos Y más bien En vez de dar más libertades Restringir las libertades Entonces pienso yo Que lo que se debe reformar Es la ley electoral Y que debemos insistir En que haya reformas A la ley electoral Que permitan Que la observación Nacional e internacional Que permitan Que haya Una depuración Total del padrón electoral Para que se saquen Los muertos Que votan ¿Verdad? Que permita Que Las alianzas De partidos Puedan llevar Un nombre Distinto De los partidos Que la componen El voto en el exterior Debe de ser Una bandera de lucha Para la oposición Estoy a favor Del voto en el exterior ¿Verdad? Por supuesto Que creo que es importante Que los nicaragüenses Que viven en el exterior Y que sustentan Una parte importante De la economía Del país Porque las remesas Son la exportación Más importante De Nicaragua Hay Un ingreso De 1500 millones De dólares En remesas ¿Verdad? Y por supuesto Los que los mandan Son nicaragüenses Que viven En Costa Rica En los Estados Unidos En España Y en Panamá Y en otros países Y por supuesto Tienen derecho De votar Desde luego Sustentan la economía Nicaragüense Y son La parte más importante De las exportaciones De Nicaragua Desde luego Representan eso Deberían poder votar Sin embargo Yo creo Que el Frente Sandinista Y el Sandinismo Y Ortega No están dispuestos A permitir Que el voto Del extranjero De los nicaragüenses Se dé Por una razón muy sencilla Ortega sabe Que de un millón De nicaragüenses Que hay Fuera de Nicaragua 995 mil Por no decir 999 mil Van a votar En contra de él Son muy pocos Los sandinistas Que están fuera Próximamente Se anunciará La participación De un grupo político De centro derecha Con cámara De Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 120 campesinos De León Denuncian Que fueron desalojados De sus propiedades Por un fuerte dispositivo Policial La mañana de este jueves Nuestra corresponsal Tanel López Nos tiene la información Completa 120 campesinos Aseguran haber sido Desalojados Por ocho patrullas Policiales De sus 1250 hectáreas De tierra De tres propiedades Las cuales forman Parte de la cooperativa Xochilacal RL Ubicada en la comunidad Troilo A unos 10 kilómetros De la ciudad de León Por su parte Justino Mesa Secretario de la cooperativa Denuncia Usurpación A la propiedad Privada Violencia policial Detención Agresión Y robo Por parte De los uniformados Día de hoy Llegó el compañero Fidel Domingo Comisionado de León Llegó con ocho patrullas Llenas de antimotines Y dijo que era Un desalojo masivo Y que saliéramos Rápidamente Que era la tercera vez Que nos llegaba a desalojar Porque éramos Toma tierra Yo le respondí Que no éramos Toma tierra Porque yo tenía Documentos de legales A comer una escritura Pública Los campesinos En su mayoría Son veteranos De guerra Combatientes Históricos Y retirados Del ejército Y hacen público Documentos Que según ellos Los certifica Como dueños De la propiedad Ocupada actualmente Por un fuerte Dispositivo policial Que el comandante No se da cuenta De lo que están haciendo Los subalternos Del orden Aquí en León Ya que se han convertido En un vivero De la corrupción De acuerdo con Justino Ellos no se quedarán Con los brazos cruzados Expresando que harán Todo lo posible Para volver a poseer Las propiedades Que pertenecen A la cooperativa Desde el año 1979 En Acción 10 Tania López Camión sin frenos Impactó contra Varias viviendas En una comunidad De San Rafael Del Norte En Ginoteca Cinco personas Resultaron con lesiones De consideración Al respecto Nos informa Jocelyn Medal Con imágenes recibidas A través de nuestra Línea de WhatsApp Un fuerte accidente De un camión Que transportaba Materiales De construcción Según testigo Aseguran Que se le fueron Los frenos Al pesado vehículo Donde impactó Sobre tres viviendas Quedando en su mayoría Destruida Las casas afectadas Pertenecían A Doña María Gutiérrez Y Jarvin Torres Donde viajaban Cinco personas Cuatro adultos Y un menor De cinco años Uno de los heridos Era el chofer Del camión Y los demás Salieron con lesiones Y heridas En la cabeza Ambos fueron trasladados A un hospital Más cercano De esa localidad Esto ocurrió En San Rafael Del Norte En Ginoteca En Acción 10 Jocelyn Medal Capturan a sujeto Que minutos antes Había robado En una parada Del sector De Plaza Inter Marjorie Jarquín Con el reporte Andy Ismael Urbina De 25 años Fue capturado En los alrededores Del Estado Mayor Por agentes policiales Quienes le dieron Persecución Por más de tres cuadras Luego que este Intentó despojar De su teléfono celular A una joven Que esperaba Una unidad de transporte En Plaza Inter Sí, venía asustado Él porque la autoridad Lo venía siguiendo Entonces Lo capturaron A tiempo Bueno, también De que la víctima Ponga Sería buenísimo Porque así Hay un mayor alto A la delincuencia Sí, vigilan A la persona Que no hay celulares En la parada Y se lo arrebata Ahí a mi compañera De trabajo En la parada Se lo arrebata Quienes fueron Víctimas De este sujeto Pueden dirigirse A la estación Policial Número 1 A interponer Formal denuncia Para Acción 10 Marjorie Jarkin Un ciclista De 38 años De edad Resulta lesionado En su rostro En accidente De tránsito Ocurrido En una calle Del barrio Salomón Moreno Geraldine Domínguez Con los detalles Ciclista De 38 años Identificado Como Luis Manuel López Sufrió golpes De consideración En su rostro Al ser catapultado Por esta camioneta Conducida por Doni Sánchez Cuando circulaba Por el sector De la Vuelta Del Mojón En el barrio Salomón Moreno Sí, él venía Buscando el rumbo Para ir a aquel lado Pero la camioneta Desde allá De viene de recto A todo mamón Venía No se paró El muchacho De la bicicleta Frenó Pero al igual Se lo pasó llevando Y donde ve Sin frenar Él fue a parar allá El conductor De la camioneta Argumentó Que el ciclista Irrespetó su preferencia Entre yo Él viene De esta De esta vía ¿Verdad? Donde tiene un alto Y si usted mira La bicicleta Pues se impactó Pues en En mi vehículo Yo vengo De sur a norte Está un alto Amor, mira Allá pueden enfocar Allá está el alto Él viene de allá Y si Amor Si allí fue el accidente Aquí estoy parqueado El lesionado Fue asistido Por miembros De la Cruz Roja Si lo que le presenta Es un hematoma En la región frontal Lado derecho Y lo que es En la región Hospital de la cabeza Al mando de los morales En Acción 10 Geraldín Domínguez Pobladores de reparto A eso de las 2 de la mañana Dos viviendas Fueron objeto De este delito Según vinieron Vinieron a la madrugada Inspeccionar Pero que iban a volver Los afectados Incluyendo a un colega Periodista Dieron parte A la policía De Ocotal Los que se presentaron Al lugar Para investigar El hecho Identificado Como robo Con fuerza Utilizando La técnica Canina Para esclarecer El hecho El sospechoso Un vecino De los afectados Fue marcado Por el perro Policía Y trasladado A la delegación De Ocotal En Ocotal Nueva Segovia Jorge Corrales Por una aparente Ponchadura De la llanta De un camión Cargado Con la merienda Escolar De Rosita Quedó volcado En la cuesta La Ponzoña En Río Blanco Detalles Con nuestro Corresponsal David Mendoza Un camión Cargado Con la merienda Escolar De Estudiantes De Río Blanco Quedó volcado A la orilla De la carretera En una de las curvas De la cuesta La Ponzoña Es la merienda Que viene ya Para nuestros niños Que manda el gobierno Y sencillamente Pues se dio vuelta Este vehículo Aquí Me mandó la delegada Para ver Que cuánto Cuántas quintales Están malos Y cuántos Están buenos Para así mismo Informarle a la delegada Departamental De Matagalpa Ya que la delegada De aquí Está activa De lo que está Pasando aquí Presuntamente El accidente Se produjo Se produjo Por el ponchón De una llante En el camión Lo que hizo Que el conductor Perdiera el control En el accidente No reportan Personas lesionadas Solo cuantiosos Daños materiales Con cámara De Otoniel Mendoza En Acción 10 David Mendoza Jocelyn Medial Nos desarrolla Las noticias Recibidas A través De nuestra Línea De Whatsapp Al momento De la noticia Y en el lugar De los hechos El reportero 10 En Acción 10 Viejo cochino Engenerado Sinvergüenza ¿Cuál para mí Viejo Sinvergüenza? Un viejo Más chancho Este A través De este Medio de comunicación Reportan A un taxista Que enseña Sus órganos Genitales A una joven Vendedora La afectada Le hace un llamado A las autoridades Correspondientes Que tome Carta En el asunto El taxi Es color blanco Placa M 1144 1431 Un bus Que cubre La ruta Bonanza Rosita Se volcó En una De la comunidad Llamada Tipispan De la misma Zona Gracias a Dios No hubieron Pérdidas Humanas Solo Daños Materiales Nuestro Reportero De Whatsapp Reportan A través De las cámaras De seguridad De un negocio Un robot Donde usted amigo Televidente Puede observar Como la persona Llega al lugar Y toma Una de las Pertenencias De la tienda Serán Autoridades Correspondientes Que tomen Las medidas Necesarias Esto ocurrió En el mercado Roberto Huembes En Managua Pobladores De la comunidad De Cristo Rey Del municipio De Nueva Segovia Le hacen Un llamado A la alcaldía De este departamento Debido Que los caminos Se encuentran Se encuentran En mal estado Necesitan Que las autoridades Lleguen A reparar Lo más pronto Posible Las problemáticas De aguas negras Están a la orden Del día Esta ocasión Pobladores de Nexon Villa 19 de Julio De Tipitapa Asegura Llevan reportando Desde hace varios días El problema De las aguas negras Hasta el momento No tienen ninguna respuesta En Acción 10 Josely Medan Activa tu whatsapp Y envía tus imágenes Al número 8512 2828 Y tus fotos Y videos Serán parte De las noticias Del día En Acción 10 Pausa comercial Regresamos en breve Con más informaciones Ya regresamos Con Acción 10 En la mañana Me duele respirar Es el título De un libro De poesía Que presentará En los próximos días El joven escritor Carlos Alemán Rivas Lo que se recaude Según expresó Será para una acción Benéfica De una expresa Política Que atraviesa Problemas económicos Willy Narváez Con los detalles El nombre Del quinceañero Álvaro Conrado El primero De corta edad Asesinado En las protestas De Nicaragua El 20 de abril Del 2018 Está en monumentos Músicas Y en capítulos De par de libros Sus últimas palabras En la agonía De un disparo En el cuello Quedaron inmortalizadas Para la historia De Nicaragua En esa frase Sintetizó todo La muerte de Alvarito Es el génesis Es la nueva vida De la nueva Nicaragua Conrado Aparece en dos De los 84 poemas Del libro del escritor Granadino Carlos Alemán Rivas Tiene el título Yo maté a Alvarito Conrado Es una conversación Con Alvarito Hay otro poema Que dedicó a Alvarito También que se llama La Asunción De Alvarito Conrado Pero también Hay poemas Dedicados A otras personas Por ejemplo A los campesinos De Lóvago También habla La comandante Macha También hablan Personajes Como Firulay Pues hay Un poco De todo Durante la rebelión De abril Otros artistas E intelectuales Se han inspirado En lo que ha dejado La crisis sociopolítica Que cumplirá 21 meses El libro tiene un costo De 70 córdobas Y su venta Es con un fin benéfico Para ayudar A una excarcelada Que atraviesa penurias Lo que podamos recoger Con la venta De los libros Es apoyar A Brenda Muñoz Es la misma situación Que viven La mayoría De los excarcelados Políticos Que de alguna U otra manera Están buscando Cómo sobrevivir Es la experiencia Que están viviendo Quienes no han tenido Una oportunidad Aquí en Nicaragua Y han tenido Que exiliarse Próximamente Se dará a conocer En qué lugar Está disponible el libro Si usted desea Adquirirlo Ejerciendo su derecho A réplica Dos empresarios Deslindan responsabilidad En el caso De una ciudadana Que está siendo Desalojada De su terreno Jocelyn Medal Con la noticia Empresario Desmiente Señalamientos De estafa Por parte De una ciudadana Asegura Que no están siendo Desalojada Por su reserva En relación Al pago inicial Que realizó A comprar un terreno En una notificación Llamada Miladro de Dios Que fue realizada Durante el periodo Administrativo En el que Él se encontraba Buenos días Mi nombre Guillermo Calleja En días anteriores Sacaron ustedes Una noticia En la que La señora Victoria Barrera Explicaba Que dio Alrededor de 500 dólares Por reservar Un terreno En la notificación Milagro de Dios Yo era el administrador De esa notificación Desde septiembre 2017 A septiembre 2018 El caso Es que la señora Reservó el lote E7 Y pagó Aproximadamente 500 dólares Eso fue En abril Del 2018 Fecha en que Se le dio A ella Derecho A posesionarse Del lote Estamos ahorita En febrero Del 2020 Y la señora Dice que la están Desalojando Entonces En principio No la están Desalojando Porque Su reserva No fue Acreditada Sino que Posiblemente De esa fecha Al día de hoy Probablemente Haya fallado En Enterar Sus pagos Pero ya eso No está En nuestras manos Sino en los dueños De la notificación Ambos señalados Niegan su responsabilidad Ante su señalamiento Y ofrecen Su asistencia Legal En caso De que Continúa Siendo amenazada De ser Desalojada Por los dueños Del lugar Con imágenes De Ángel Ruiz En Acción 10 Jocelyn Medal Granadino De 46 años De edad Que padece Cáncer De colon Aboga A los buenos Corazones De los televidentes Para mejorar Su calidad De vida Jorlen y Cordonero Con la información Completa El señor José Ismael Pasos Espinosa Pasa sus días Postrado en una cama Luego que fue Diagnosticado Con la enfermedad De cáncer De colon Hace aproximadamente Tres años Al granadino De 46 años Le fue practicada Una colostomía Que es una cirugía Que consta De una apertura Artificial Realizada En la pared Abdominal Que tiene como fin Expulsar la materia Fecal Al exterior Tiene ahí Es la enfermedad Del cáncer Que nos están Pregando Le he hecho la mano Le ayudo a él Lo rodeamos A la gente Que nos ayude Ya Y Que Se toque en el corazón Su delicado Estado de salud Y escasos recursos Económicos No le permiten Cubrir gastos De alimentación Medicamentos Tales como Neobold Dermigel Además de bolsas De colostomía Y sus necesidades Básicas Pues Sus bolsas Su alimentación Y Sus pasajes Para que Él Vaya a manar Si usted Desea colaborar Con este señor Puede llamar Al 89 67 8309 O bien Visitarlo En su casa Ubicada en la Colonia Tejada Contigo al Hotel La Pólvora En Granada Recuerde amigo Televidente Que ayudar a otros No es solo parte Del deber Sino de la felicidad Yorleni Cordonero Arriola Acción 10 Fundación 10 Siempre al servicio De los más necesitados Y su entrega De útiles escolares A niños De un colegio Ubicado en el barrio Camilo Ortega De nuestra capital Jocelyn Medal Nos informa La tarde de este jueves Fundación 10 Como parte de su compromiso Y responsabilidad social Entregó útiles escolares A niños y niños Del colegio Hermanos Duque Ubicado en el barrio Camilo Ortega Anuar Moncada Soy el director De la escuela Hermanos Duncle Ubicada en el barrio William Galeano Anexo al Camilo Ortega Tenemos una población Escolar De 320 niños Gracias a todos Los colaboradores Por darle la oportunidad A nuestros niños A tener Estos útiles escolares Que le van a ayudar Mucho en herramientas Este año 2020 Escolar Esta entrega Se realizó Gracias a librería Telles Ubicado en San Marco A los mejores estudiantes Le agradezco mucho Por darnos este paquete Y que Dios los bendiga Muy alegre ¿Por qué? Porque esto ayuda Mucho a los niños Para aprender Y conocer más cosas Que no sabemos Donde también Este 17, 18 y 19 de enero Tendrán una Expo Escolar 2020 En Plaza Santiago Ginotepe Habrán rifa Y descuento Y entretenimiento familiar Donde estarán Atendiendo De 9 de la mañana A 8 de la noche Con imágenes De Julio González En Acción 10 Jocelyn Medal Continuamos con Acción 10 En la mañana Participa con tus preguntas En nuestro segmento Debates y soluciones De Acción 10 En la mañana Enviando tu audio Al número En WhatsApp 8512 2828 Y nuestros invitados En estudio Responderán Tus inquietudes Hoy queremos hablar De economía En nuestro segmento Debates y soluciones En días anteriores Diferentes personalidades Han manifestado Que la situación De las pymes No es la mejor Algunos otros Dicen que realmente Lo que están haciendo Es sobrevivir Muchos otros También ven En las pymes La oportunidad Para que Nicaragua Pueda tener una recuperación Económica A mediano O largo plazo Pero que opina usted Recuerde que puede participar Con nosotros Enviándonos sus audios Al 8512 2828 Con mucha brevedad Y mucho respeto Por favor Para nuestros invitados Y estamos bien acompañados Esta mañana Willy Para abordar El tema De las pymes Del sector panadero Pero también Algo que resiente La población Y es lo de El subsidio A la energía eléctrica Al consumo mínimo De la población Que realmente Ahora es más pequeño Cada vez es más pequeño Y esto también Afecta el bolsillo De los nicaragüenses Un nuevo recorte Y se prevé Incluso Han dicho especialistas De que se dé Incluso una alza En la tarifa energética Posiblemente El próximo mes Damos la bienvenida Esta mañana Al empresario panadero Hermis Morales Y también Juan Carlos López Experto en derechos De consumidor Prácticamente Pues En estos días De enero Ya venir La noticia De los nicaragüenses De que Esta reducción En cuanto al Subsidio energético Implicará De que va A Tener que sacar Más dinero De su bolsillo Para pagar Su consumo De tarifa energética Bienvenidos ambos Buenos días Buenos días Un placer que nos acompañen Es en realidad La situación De las pymes Vamos a iniciar Con usted Don Hermes Una situación De sobrevivencia O es una situación Peor Que de sobrevivencia Recién El año Que finalizó Funides Nos hizo una presentación De un estudio De caso En el sector norte Y Managua El sector panadero Y turismo Y nos dio La realidad La triste realidad Ya convertida En número objetivo De la situación De la industria Del turismo Y la industria Del pan En ese caso Lo dio a conocer Antier Entonces lo está diciendo Una institución De pensamiento Muy seria Y con mucha credibilidad En Nicaragua Que las pymes Están sobreviviendo Y están trabajando Con pérdidas Y sobre todo Las panaderías Sin embargo Yo vengo diciendo Desde marzo Del año pasado Que si se aprobaba Una reforma tributaria El impacto Iba a ser directo Al sector Pymes Muchos otros Colegas Manifestaban Que no íbamos A ser perjudicadas Sin embargo De un mes Para acá Con las Con actos De intención De reformar La ley de tributo Por parte del gobierno Por ejemplo Del IVA Del 15 al 20 En todo En todos Los productos Los anuncios De la disminución Del subsidio Energético Que aquí Carlos Va a ofrecer Eso Pero que ya Disminuyó Para los que Consumimos Menos de 150 El subsidio Se disminuyó En 5 puntos O 10 puntos Según sea el caso Más Este Los precios De mafias De carteles Que existen En Nicaragua De todo O de casi Todos Los proveedores De materias primas Para las Mipimes 2 El incremento De el agua potable El incremento De la gasolina El incremento Del gas El incremento Hasta de los huevos Tienen A las Mipimes No en un estado De sobrevivencia Yo ayer lo señalaba A través de este medio En el noticiero Que en efecto Estábamos En un coma En un coma Económico La coma Estamos clarísimos Estás ahí Y enerte Ni te morís Ni tampoco Estás haciendo Tu quehacer Estás quieto Las Mipimes Todas En general Turismo Es la peor Que está Le siguen Los panaderos Y le siguen Las demás Otros sectores De las Mipimes Todas Todas Sin exclusión Están En un coma Económico Hay algunos Hay que ser responsables Hay algunos Emprendimientos Que han salido Pero ese emprendimiento No es que Se está componiendo La cosa Esta economía Está colapsada Este gobierno También está colapsado Y esos emprendimientos Son el producto Que Usted se quedó desempleado Y ambos Marillo y mujer Y pum Ponen una ventepollo O de pererreque O de café con leche O pan con mantequilla O café En cualquier emprendimiento Entonces ya Algunos dicen Hay emprendimiento nuevo Falso Todo es falsedad Simplemente La gente tiene Que buscar La sobrevivencia Y en ese caso Pues mira el montón De pollos Que ya está bajando Esta es una tabla De salvación Para esa familia O una tabla De salvación A nivel macroeconómico Para Nicaragua No, macroeconómico No tiene nada que ver Fíjate que me viene Una tabla de salvación Para llevar El pan diario A su casa No va a mejorar La economía Con esto Reitero Aunque me critiquen Los demás Esta economía Colapsó Y usted Que me está viendo En su hogar Hace Hace dos años Usted estaba mejor Los ingresos Estaban en X cantidad Hoy disminuyeron Una mitad O un tercio Andas pagando Todos los enchufes La luz Y todo Para ahorrar energía Porque te están Cobrando cada vez más El recibo De la agua Ya está comenzando A subir Los impuestos En el problema Están subiendo Hasta el 350% En la alcaldía De Managua Cosa que denuncio Hoy oficialmente Hay una sed De plata De parte De los gobiernos Municipales Y de parte De la renta nacional Para mantener Precisamente Un gobierno Parasitario El 50% Parasitario Y entonces Ellos no gastan Ellos siguen gastando Igual 80 mil millones De cordas En presupuesto Pero esos 80 mil millones Los parimos todos nosotros Y usted también Con su bajón Del nivel de vida La verdad que Está difícil Usted ahorita Se está agarrando Los pelos en la cabeza Porque está pensando Qué hacer Para comprar Los útiles escolares Y los uniformes Para los chavos Que ya viene Que es necesario Y yo pienso Que todos Debemos de replantearnos Pero volviendo El tema En particular Pues de la Mi PYME Estamos en coma Lamentablemente Estamos en coma Muy triste la cosa Pero A sobrevivir En nombre de Dios Juan Carlos ¿Por qué sube tanto La energía en Nicaragua? ¿Cuál es el principal problema? ¿Es el gobierno? ¿Las empresas Distribuidoras de energía? ¿O las mismas plantas Que algunos han dicho Que ya están obsoletas Y necesitan ser cambiadas? Un monopolio De norte y sur Que muchos lo han criticado Juan Carlos Bienvenido Sí, buenos días Igual Por comparecer en el segmento Y con el señor Dermi Morales Mira Hay varios planteamientos El primero Está como ustedes lo plantearon Es una sumatoria De muchos factores Y circunstancias Lamentablemente El sector energético Ha mantenido Un modelo no transparente Ha tenido un comportamiento Casi de corrupción No solamente En esta administración Estás hablando En administración Inclusiva anteriores Es probable Que se haya acrecentado Más porque posiblemente Hay más cantidad De abonados En el sector eléctrico Y donde también Es muy probable De que ha habido Una forma No No oficial De demostrar Quien están detrás De parte de los negocios Como por ejemplo El norte y sur Por ejemplo La correlación Que existe con la generadora Etcétera Hablando así En general De repente La gente siempre Ha venido planteando A nosotros los consumidores De que la empresa distribuidora Por un lado Es la que Tiene que correr Con los platos rotos De todo este mal comportamiento Porque es que le reclamamos Realmente Y luego de eso Tienes un ente regulador Que a cierta manera En el modelo de reclamo La gente cree Que no se adecua Al consumidor ¿Qué ha pasado En estos contextos? ¿Por qué Esta eliminación De subsidios? Y explicándolo De manera Muy objetiva Suscinta Lo siguiente En el año 2017 Terminando el año 2017 Se comienza a plantear Una serie de reformas Y que son Meramente estructurales O sea Completamente El Banco El Banco de Desarrollo Interamericano El BID Y el Fondo Monetario Internacional Como los programas Trianuales Le viene planteando Al gobierno Como muchos países En Centroamérica Y Latinoamérica Ir eliminando Subsidios eléctricos Porque recordemos Que el subsidio eléctrico No sale Del subsidio cruzado Que inclusive Tenemos en la tarifa eléctrica Recordemos que la tarifa eléctrica Tiene subsidios cruzados O sea Hay un sector Que paga mucho Puede ser un sector Semiindustrial O industrializado Que está obviamente Solventando El precio por kilowatt De un sector Que o no está pagando O posiblemente El precio del kilowatt Puede ser un poco Más pequeño O sea Es más barato Entendiendo eso Tienes que el presupuesto De la república Es el que subsidia Estrictamente Al consumidor De 150 kilos Hacia abajo Que hoy en día Es considerado Como tarifa social Dando todos esos Cambios En febrero Si no me recuerdo 13 Los primeros días De febrero Del año 2018 Se establece Esta ley 971 Donde viene Ya a pronosticar De que el subsidio Eléctrico Va a tener que disminuir De manera sustancial Hasta el año 2022 Posiblemente En un 10, 15 Y un 16% Va a quedar Reducido el subsidio Eléctrico O sea Yo te ponía El ejemplo ayer De que si vos Estás pagando Es que si tu consumo Anda en 1300 Córdoba Si ese fuera El precio real Del costo De energía eléctrica Con una tarifa Y con un consumo De 160 kilowatt Posiblemente Sin el subsidio Eléctrico Pagaría esa cantidad Flat O sea Ese monto pleno Pero como tenés Un subsidio eléctrico Al menos Hasta los 150 kilowatt Perdón Vos estás pagando O pagabas la mitad Que obviamente Te da la cobertura El 52% Y eso Paulatinamente En cada año En la ley 971 Te establece Como si iba a venir Reduciendo Y como La tasa Sobre todo El impuesto A lo agregado Que es grabado El consumidor final Se iba a ir Obviamente aumentando Con el pasar Del tiempo Donde antes Estaba exento De ese impuesto A lo agregado Al menos Entre 301 Kilo a 1000 Kilo Entonces Esas reformas Que vienen Ajustándose Lamentablemente Nos agarra En un periodo Donde Estamos mal Económicamente Porque si lo estamos O al menos No estamos bien Por así decirlo Siendo tal vez Un poco más positivo Ante las circunstancias Pero tal vez Cambiando un poquito Rápidamente El esquema Es que Yo te podría decir Que hace dos años Yo desde la óptica Del consumidor Porque aquí Cuando nosotros Trabajamos Para el centro Del consumidor No necesariamente No necesariamente Vemos casos De usuarios De calidad baja Desde el punto de vista Económico Vemos de todo tipo Y de antemano Te digo De que En Nicaragua Al menos La microeconomía Ya se venía Contrayendo Económicamente Antes de lo conocido De la crisis Política Que vive el país Ya la economía Venía contrayéndose Las personas Llevan a los supermercados A ver cómo ahorraba A ver qué podía hacer También Las personas Una gente deudada Con entidades bancarias O sea Ya venía un comportamiento Donde la gente Ya comenzaba a sentir Una contracción económica Por todos los ajustes Que podamos tener Y sobre todo Por el A veces La relación desigual Que un cierto Sector privado De cúpula Realmente le vino Trasladando a la población Salarios congelados Tarifas eléctricas Que no bajaban Te acordás Hace cuatro años Que nos metieron En el cuento De que iban a reformar Los plíos tarifarios Eso simplemente La cámara de generadores De el señor César Zamora Que venía Y ahora dice Que están sufriendo La generación Realmente Le venía aumentando Y aquí te digo Realmente al generador Se le paga Un 12% Solo por tener Las plantas instaladas Funcionen O no generen Energía eléctrica No generen El megavatio Tienes un megavatio De casi 230 dólares El megavatio O sea Una cifra muy alta En comparación Con los rubros En Centroamérica Esas son las consecuencias Don Hermit De ese modelo Que aplaudía el gobierno Sin embargo Ahora con esta separación Se tira tanto el empresariado Con el gobierno Y viceversa Mira yo sintetizo Lo que acaba de decir Carlos Que es un profesional De este ramo Para que me entienda El pueblo Amigos televidentes Estamos en manos De una mafia Que produce la energía eléctrica De Nicaragua Y por lo tanto Pagamos capricho Por la luz eléctrica O por la energía Como me expliqué Temprano le decía a Carlos Que mientras en El Salvador El presidente Bukele Reduce el 10% Del costo total De la energía eléctrica Para todo el mundo Aquí viene todo lo contrario Y extremadamente caro Cuando los mismos raceros Tienen Pues producen Energía por la quema De combustible O producen Por la energía renovable Igual aplica Igual matriz Tenemos nosotros Incluso ya hay Más o menos 60% Si no me corregí De energía renovable Y el 40% De quema de búnker O quema de petróleo Que es lo que sucede ¿Cuál es la diferencia? En que aquel muchacho De El Salvador Quiere tratar De hacer las cosas bien Y aquí Y es un empresario Aquí Y es empresario Y aquí Esto salvaje Por no decirle otra palabrota Vienen Y no roban Porque más bien Es un hurto Con abuso de confianza Porque te lo sacan Sin que vos te des cuenta De la cartera Pero esto Por eso es que estamos pagando De más Y nos están robando Aquí poner las cosas como son No vamos A buscar medidas Ni a espaladas Sino que es la correcta Tenemos un estado Delincuencial Un gobierno delincuencial Y tenemos algunos sectores Privados Aunque yo vengo del sector privado Pero que también Que le ha gustado estar Sin joderse Gastando un montón Un montón de plata Y eso aplica En el siguiente sentido ¿Cuántos millones quiero ganar este año? No significa ¿Cuánto quiero competir Para poder ganarme algo? No, no, no ¿Cuántos millones quiero ganar? Pero ahí va la tajada Gobierno Funcionarios de gobierno Sectores privados Que ahora se rasgan las vestiduras No es cierto La energía eléctrica es la más cara Y esa es una de las variables Que tiene a todas las empresas privadas A todas las empresas privadas Quieta Y no solo a las empresas privadas También a vos En tu casa Pues te están obligando Si quieres subsidio Y no pagar mucho más plata Tienes que andar a oscura Todo el tiempo Ni siquiera una refrigeradora Puedes tener Porque si tienes una refrigeradora En tu casa Y un televisor Pasa más allá De los 150 Esta situación económica En nuestro país Que afecta a todo el mundo Pero sobre todo A la clase trabajadora Tiene una solución Un antes y un después ¿Cuándo se puede marcar Ese antes y ese después? Porque el gobierno Lo que ha dicho Que acá el desplome de la economía Ha sido desde los sucesos De abril Por un intento fallido De golpe de Estado Yo te lo contento Tan rápidamente Y también sobre todo Los amigos televidentes Porque trato De ponerme en su lugar Para que nos entendamos El Estado O el gobierno Más bien es como una casa Tenemos ingresos Tenemos egresos Tenemos deudas Tenemos remesas internacionales Tenemos algunos imprevistos Tenemos algunos niveles De recreación Entonces Si en mi casa O en tu casa O en su casa O en su casa Los ingresos Han disminuido Usted Lo que ha tenido que hacer Es también disminuir Proporcionalmente Los gastos Es decir Diminuir tu nivel de vida Este salvaje Este Este gobierno Tiene Más gastos Más policías Más ejércitos Más todo Y entonces A pesar de la crisis Que es una verdad Que hacemos Quien la provocó En virtud de disminuir El presupuesto general Y disminuir El aparato estatal Lo que hace Es incrementarlo Claro Es fácil Es fácil repartir plata Que no le cuesta Entonces tenés Un montón de gente Para citar Y lo digo yo Un ejemplo Y la gente lo sabe El seguro social Con dos mil trabajadores Hacían lo mismo Que ahora hacen cinco mil O casi seis mil Y el ingreso promedio De esos trabajadores Arriba de los veinte mil cordas Por favor Entonces Si nosotros No estamos apretando la faja El gobierno debe también Apretarse la faja Y no decir Pomposamente Solo el sector privado Corre Nosotros no hemos despedido A nadie Como que tal Ellos son generadores De riqueza Falso de todas falsedades Y los amigos Que nos van a llamar Por favor Entendamos Que el gobierno Es parasitario Y depende de lo que Hagamos nosotros En la calle De lo que andamos vendiendo De esos Mis pymes De esos de sobrevivencia De esos por cuenta propia De lo que estamos De lo que somos profesionales Y hacemos una labor De obrero O de los obreros Que se están yendo Es decir Hay una solución Que se disminuya El gasto público Tan sencillo así Que corre Bueno no lo va a hacer Pero que desaparezca Ese parásito Que tenemos Que se llama Fuerzas Armadas El ejército Que no nos sirve para nada Disminuir El montón de guardias Que andan en la calle Dejar de pagar A paramilitares Porque son El jefe de la escuadra Va a ganar 750 Diario Y el operario De paramilitar Gana 500 diarios Más una Jailu Cada jefe de escuadra Por favor Donde se ha visto Entonces El problema y la solución Hay que hablarla claro La tiene el gobierno De la república Para que Esta crisis La soportemos todos Lo que pasa es que Solo vos Solo vos Solo yo Solo los que estamos Los de la calle Somos los que estamos Sentiendo esta presión Y sobre todo Y quiero ser clarísimo Sobre todo Las MIPIMES Muchachos Que somos los receptores De todo lo Lo que está pasando En la cuestión económica Porque somos Los que compramos Materia prima Le agregamos valor Y sacamos un servicio De un producto Don Hermi Además del gobierno ¿Qué nivel de responsabilidad Tiene la oposición En Nicaragua Y voy a las organizaciones Que han sido reconocidas En los últimos tiempos Como oposición Los vemos que un día Están separados Otros días dicen Que es asignación de rol Otro día dicen Que se separaron De otra organización De manera estratégica Luego dicen Que siempre van De cara a la gran coalición Que no pasa nada Que todo está bien Pero en realidad ¿Qué nivel de responsabilidad Tienen y han cumplido Con esa responsabilidad Que muchos opositores Han depositado en ellos Cierta cantidad O mucha fe En este caso Que también implica Porque es político Pero implica en la economía El 80% Del pueblo nicaragüense Está claro De que necesitamos Una opción Que nos posibilite Mandar al traste Con más de 40 años De régimen Brodioso Del Frente Sandinista En este sentido Las cúpulas Que nos han estado Dirigiendo A la alianza cívica Impuesta por la iglesia Católica De muy buena fe Y la UNAP Que se dio En toda la mezcolanza Cuando se dio La explosión social Han estado Más o menos Estratégicamente juntas Pero siempre Han estado separadas No puede Juntarse El aceite Con el agua Y ahí me refiero La UNAP Y la alianza cívica Por cuanto Sus intereses Son totalmente O diametralmente opuestos La alianza cívica Con todo el esfuerzo Que han hecho Fueron para un diálogo Y representan El gran capital Ese mismo Que estuvo casado Durante 11 años Haciéndonos Paste a los consumidores Si, si, si Ahí están Los que producen Energía Ahí están Los que producen Las harinas Ahí están Los que producen Todo Sin embargo Hoy pues Debo reconocer Están al lado De nosotros Y por el otro lado Hay un pleito Por protagonismo Político De cámara De presidentitis De todo lo demás En la UNAP Y en ambos grupos Entonces Este pueblo Nosotros Ustedes Estamos buscando Ya estamos claros Que estamos unidos Estamos buscando Una tercera opción O una tercera vía Yo lo llamaría Una primera vía Que permita Que nos juntemos A usted A mí A ellos Que nadie nos ha tomado En cuenta Y que cada quien Tiene que aportar Entonces Yo creo Que la solución Es un tercer bloque Para poner a estos muchachos En barro remojo Y que no se arroguen El derecho De que nadie Se los ha otorgado De tratar De representarnos Y es por eso Esa lucha intestina En ambos bloques Que nos tienen A la potria Y usted decía Que estoy junto Que ahora me separo Pero que ahora Me voy a El Salvador Para tratar de dormir Están cantinfriando Y le están faltando Respeto a la ciudadanía Esa es la verdad Mire Esto no se puede aguantar La situación económica Ellos están muy cómodos En esa situación Nosotros no El pueblo no El pueblo anda a pie El pueblo anda a pie Un frijolito de pan Y una taza de café Estamos volviendo En las pobrezas Horribles De antes Del año 60 y 70 ¿Verdad? Pero porque ahora Se volvió Un lujo Comer un huevo Que vale 6 varas El litro de aceite Que vale 38 Los frijolitos Que también le tienen Que echar aceite Bueno dice que va a valer 45 el aceite Es decir El aceite a propósito Para los panaderos Subió en este mes De 6 De 430 el bidón A 500 A 630 Ayer 680 Y me anunciaron Porque yo estaba Allí en la panadería Que probablemente Van a afectar El aceite Con el 20% Entonces va a costar Casi 813 Si no me acuerdo Saqué la cuenta El bidón Y asustense Que hace el MIFIC Vean no solo Dar precios El señor este Ministro El de barba Este Solórzano Que Un bidón Debería tener 20 litros Y ahí Que lindo Es bidón De 19 litros No me jodan Hombre No ya basta Empieza la palabra Pero es que me indigna Que jueguen con los consumidores Entonces eso no se puede Vamos a darle participación A nuestros amigos televidentes Que han enviado audios A través de nuestra Unión de WhatsApp Y no hay manera de frenarlo Porque hay totalitarismo En ese Poder del Estado Buenos días Mi nombre es José ¿Verdad? Como estoy oyendo A don Herbi Morales Él mismo se está dando Con la piedra en la trompa Porque está diciendo Que dos años atrás Estábamos bien Dos años atrás Siempre estaba El mismo gobierno De hoy en día Entonces ¿A qué se debe? A que la economía Higa caído A todos los revoltosos Que hicieron los tranques Y deterioraron al país Siguiente audio Buenos días a todos ¿Verdad? Los presentes Mire La situación del país Es caótica Realmente No hay empleo La canasta básica Ronda los 15 mil Córdoba La gasolina En 132 Córdoba La gasolina super Eso ya no le está dando Pero ni para llevar 100 Córdoba A los taxeros ¿Verdad? Ahora la educación Carísima Y de sobremesa La energía Entonces Aquí hay que plantearse Hacia dónde va este país Y cuál es la solución De todos estos problemas Solo una Ustedes ya bien lo saben Siguiente audio Buenos días Canal 10 Mi pregunta sería Que me aclaren a mí Cuál es la diferencia O cuál es la función Entre Disnorte Disur Y Unión Fenosa Cuál es la diferencia Entre ambas empresas O función Muchas gracias A los amigos televidentes Que han participado La primera decía De que prácticamente La Asamblea Nacional Está legislando Para exprimir el pueblo Sencillo 92 diputados Dos que son regalados Y los otros 90 Supuestamente electos Que llegan a trabajar Cada 15 días Tres días En plenario Los otros días A las dos de la semana En 15 días Trabajan tres días Y el resto Y el resto de los otros dos días No trabajan nada Y es una manada de vagos Entonces si queremos ser responsables Hay que disminuir Esa Asamblea Nacional Como acaba de hacer El Parlamento Italiano Creo que fueron 230 255 Entre senadores y gobernadores Que se eliminaron Porque no aguantan Las finanzas públicas Simplemente se quitaron Porra de herida De mara de emergencia Hoy mismo Para que Haga una reforma De que la Asamblea A partir de ya Va a estar en 51 diputados Y que manden a la porra Toda esa gente Que no hace nada Al final Es una manada de vagos Y nos cuesta demasiado Porque no solamente Es el salario nominal Que se llevan Acordemos que cada quien Tienen asignados 150 galones de combustible O no se si lo siguen manteniendo Ya le quitaron Una bonificación Que daban Un cheque fiscal Que por eso pagan Pero hay otro cheque Que no pagan Y suman Rondan los 3500 dólares netos Entonces Aparte de que Estafan Al lado del mismo estado Imaginate vos Los diputados Estafan al mismo estado No sirven para nada Pues porque Cuantas leyes han hecho Es más Solo son apretabotones Porque son Un diputado muchachos Un diputado No hace una ley Como dice Cantinflas Que hiciera yo Si fuera ese diputado Un diputado No hace una ley Si los diputados Es para hacer ley En beneficio de la ciudadanía Y no lo hacen Sencillo Elemental Mi querido Baxo No le paguemos Este montón de magos Y es cierto Tener razonable Televidente La asamblea Solamente para Molestar Molestar Voy a hacer la palabra A la ciudadana Dejen de joder La asamblea nacional Juan Carlos Específicamente La asamblea nacional El año pasado Legisló En cuanto a materia energética Si había un determinado por ciento Creo que mínimo Cuatro por ciento Demoroso Y esto pues Causó alarma Porque La empresa distribuidora de energía Necesitaba recuperar cartera Si La asamblea nacional De hecho Nosotros Durante casi seis años Realmente con acciones Llevamos propuestas Varias veces Venimos a hablar aquí A los programas Que nos invitaban Entre tantos El tema de energía eléctrica Fue uno de los tópicos Que nosotros abordábamos Le llevábamos Es difícil plantearlo Porque si En realidad Hay como Más allá de la mayoría Parlamentaria Que es Que es Oficialista Del gobierno Por otro lado La parte de oposición Al menos los partidos Que han quedado PLC O grupos pequeños Pues como conservador Que creo que es solo un diputado O algo así Realmente No tienen ni noción Realmente Cuál es la situación Que pasa a las personas Y lamentablemente Pues se han dedicado Más a temas Que meramente Asuntuales políticamente Por otro lado El tema energético No ha sido Como te decía antes Abordado con la seriedad necesaria Si Si aquí lo abordamos Con la seriedad necesaria Y donde nos involucremos Yo iría A todos los consumidores Las pymes también Que tienen una gran responsabilidad No solo de denunciarlo O de quejarse Porque el quejarse Creo que es una Debes hacerlo Pero más eso Debes tener un plan Para hacerle frente Normalmente Hemos permitido De que todas Estas reformas Que han hecho De que todos estos planteamientos En todas las temáticas Nos vengan afectando Yo voy a poner Como un ejemplo En su momento Como centro del consumidor Desarrollamos Y no sé si voy a decir Que fue un logro Pero nosotros Llevamos una queja A la Contraloría No voy a decir Que la Contraloría De la República Está encima De todas las elecciones Del Estado Porque no No lo es Sin embargo Nuestra queja Y lo evidenciamos Para el año Creo que 2017 Fue de que Se le pedíamos De que se revisaran Los montos Y los viáticos Que se estaban dando A los diputados De combustible Y la partida Que se le daba Creo que 4 millones de cordas ¿Verdad? Para ayudar A la población Supuestamente Nosotros lo denunciamos Pues hicimos Un poquito Digamos carta Hubo un proceso Administrativo ahí A los meses Pero yo creo Que fue tal vez Por asunto presupuestario Eso pues se le eliminó Realmente Tal vez fue Un grano de arena De hecho O fue coincidencia Pero nosotros Al menos Hacíamos el intento Lo que quiero plantear Es que En tema de consumidor Ya sea el Estado El Estado Estuvo muy casado O sea el gobierno Estuvo muy casado Con el sector Privado Corporativo Y no digo Que sea malo El problema está Que cuando Hay Demasiados lineamientos Demasiados intereses Supraeconómicos Realmente Eso no llega A la población Por eso Y yo difiero Un poco De la planteamiento De Funides Como decía Don Hermes Pues muy respetuosamente Pues lo planteo Es que Creo que Funides Le canta Donde le conviene ¿No? O anteriormente Funides decía Que las cifras Eran tremendas Decían que era Perfecto Porque Funides Estaba más apegado Al COSEP Y etcétera Ahora lo sigue Estando Pero el tema Está en que Ahora tiene La balanza Política Diferente Entonces Decían que La economía La macroeconomía La exportación Iba creciendo Es verdad Pero a costa ¿De qué? De la manobra barata De salarios Congelados Durante años De los precios Energía y eléctricos Que lo estamos Platicando Ahorita Tenemos casi Un 20% De aumento Del año 2018 Al año 2019 Y te podemos Plantear Si tiene justificación Ahorita Hasta cierto punto Pero anteriormente No O sea Los precios De los combustibles Tampoco Se avalaron En síntesis Lo quiero decir Es que muchas leyes Muchos temas Que inclusive Hoy en día Se ha acrecentado Del punto de vista De la economía El gobierno O no sé Qué política pública Tendrá el gobierno Para esta situación De crisis Y aquí podemos También hablar Más luego Otro día Con el tema De los abusos Que hay De instituciones Financieras Con los consumidores También Hay una pregunta Directa para usted Don Ermi Y decía un amigo Televidente Que destacaba El hecho De que hace dos años Económicamente Estábamos relativamente bien Sin embargo Ahora dice lo contrario Pero considera Él un tanto Contradictorio Porque esas dos situaciones Esos dos panoramas económicos Han sido bajo Un mismo gobierno Y que los que vinieron A destruir esto Fueron quienes Levantaron tranques Es obvio Más bien es evidente El pensamiento ideológico De este muchacho Hombre hay que ser claro Hace dos años Ya como hacía Oscar Ya venía La microeconomía Sintiéndose mal Un pequeño malestar Obviamente Hay que ser responsables Las cuentas nacionales Estaban bien Pues Una reserva internacional Es más o menos Sostenible 2.500 Casi 3.000 millones De dólares Ahorros a la vista En dólares Y en Córdoba Muy buena bonanza Pero te quiero recordar Pues que Todo eso era un fetichismo Aquí entraron Más de 10.000 millones De dólares Productos de la cooperación Venezolana Uno que la mitad Se la roba Daniel Ortega y compañía Y la otra mitad La ha dado en daida A la gente Pues que hay una casita Que hay un caramancito Y no solo Porque también La vaquita El gallo La gallina Las cositas que le dan A la gente Todo sale Todo sale Incluso hasta la usura cero Sale del presupuesto De la república Entonces Macroeconomía Que está muy bien Pero tu vida individual O sea Tu microeconomía Estaba ya Deteriorándose Desde el año 2017 Lo que sucede Es que No estaban No se habían divorciado De la empresa privada Y todos trataban de acomodar Como incluso Acaba de acercarlo Funes también Ahí al suave Como la ensalidad Se la dejaba ir Pero no daba Lo que de verdad Estaba pasando En cambio Vos y yo Que andamos en bus Que andamos en la calle Sabemos que esta cuestión Se ha deteriorado Y que no es producto De los vandálicos De nosotros Que somos opositores El resultado De la economía nacional No es más Que el producto Del 40% De los 40 años De gobierno Porque hay que sumar Todo Y sobre todo La acción Desproporcionada Que tomó El gobierno Y sobre todo La pareja presidencial Con cuatro salvajes Delincuentes Del Frente Sanitarista Que asesinaron Torturaron Nos echaron a preso Porque estuve preso También Aunque sea a dos horas Pero estuvo preso Ya conocí el chipote nuevo Estaba bonito por cierto Este Que más han hecho Estos salvajes Es decir A mi no me venga Diciendo que somos nosotros Obtusos decirlo ¿Sabe por qué? Porque no administramos La cosa pública La cosa pública La administra el presidente De la república Como administrador general De esta empresa Que se llama Nicaragua Tiene un ministro de finanzas Que es el ministro de hacienda Tiene otro que manejar La oferta Y la masa monetaria El cambio La tasa de interés Y demás Y tiene un montón de gente Para que administre Administre No son dueños ¿Cuándo van a entender? Entonces Vos que estás de sapo Y que ganas un montón de plata Ya sabes que te pagan 500 cordobras al día No debes de decir esto Dijo Si vos estás del mismo lado No es que andamos en bus Andamos a pie Don Hermes Pero se le atribuye A los tranques El hecho de que se haya dado Este daño económico Incluso En el informe Presentado durante la visita De la misión Del Fondo Monetario Internacional Hace referencia a esto Pero yo le quiero preguntar Lo siguiente En los aproximadamente Tres meses Que estuvieron los tranques Era posible Que en un tiempo tan corto Se destruyera Una economía Que aparentaba ser sólida Voy a decir una verdad Que casi nadie Lo está manejando Creo Durante esos tres meses De crisis Todos los proveedores Y todas las MIPIMES Vendimos más Fueron nuestros mejores meses Que se iban por otro camino Sino que siguen por causas No hay una economía Eso implica Eso implica Señores televidentes Una situación siguiente Todo era de mentira Todo era un fetichismo Todo era un maquillaje No era tal que estábamos bien Por supuesto Los que estaban cerca del poder Estuvieron bien Porque se exporta Dos millones De quintales de azúcar Pero esos dos millones Tienen dueños Van para la cúpula No va para el pueblo Luego de abril 2018 Don Hermis considera Y durante todo este tiempo Posterior al inicio De esta situación Considera que se ha hecho Un buen manejo De la economía Por parte del Estado Y lo pregunto Porque recientemente Se dio a conocer La encuesta de MIR Donde según esta firma Encuestadora El 61% de los nicaragüenses Dicen que ha sido El mejor gobierno Y analistas Y medios oficialistas Han dicho Que porque Esto lo dice la población Que esta percepción Es porque la población Ve que después de abril 2018 En realidad Se ha hecho Un buen manejo De la economía El pueblo No me permite mentir Yo cuando ustedes Estuvieron aquí en MIR Y miré los datos Yo pues lo que hice Fue personal Porque ese señor Ha llegado A lo degenerado Realmente A decir Una gran mentira Cuando la mayoría De la población Sabemos lo que está pasando Entonces Algunos dicen Que la economía Que le agradecen Al gobierno Por ser ilustradísimo Y están administrando Muy bien la cosa Y que la economía Va muy bien Falso de toda falsedad ¿Por qué ovillo rey? Sé que nos están viendo Sé que me conocen Estudiamos juntos En el RUP ¿Por qué jodido? ¿Por qué carajo No van a decir la verdad? Ya sabemos Que la cifra Está mal Lo que debemos de hacer Es juntarnos todos Incluyendo ustedes Para buscar Cómo sobrevivir Mientras llegue El proceso electoral Donde le vamos a partir La papaya Al frente sandalista Porque le vamos a ganar Porque eso es una manera De ganarle A través de votos Y una proporción De 90 a 10 Como el arroz Así 90 a nosotros Los mandálicos Y 10 Si acaso Ustedes Obvio Si no roban Las elecciones Los economistas Han dicho Que esta crisis En nuestro país Es derivada De situación Política Decía el amigo Televidente Que la canasta básica Llega a casi Los 15 mil Córdobas Que está carísimo El combustible Que la educación Está carísima A propósito Que se acerca El ciclo escolar Y también Ahora viene El tema De la energía eléctrica Que está subiendo De manera considerable ¿Qué pueden hacer O qué urge En nuestro país Para que Este tipo de situaciones Que están agobiando A muchos nicaragüenses Y también Incluso se prevé Para este año Más desempleo Pueda el país Llegar a una Etapa de Ya no tanta alza Sino buscar Cómo Se mejoren los salarios A propósito De que el año pasado Estuvo prácticamente Congelado El salario mínimo Bueno De manera muy No sé si De lo certera Pero tal vez Dos cosas Insistía al inicio Es que En efecto Todo por dos realidades O según nuestra óptica Porque La parte que palpamos Con el consumidor Como te decía Atendemos O atendíamos usuarios Que eran empresarios Grandes Pequeños Y también La población Como dice don Hermis Que anda en bus O a pie Por otro lado Eso te da Un reflector Hasta antes de eso Y tal vez La burbuja Que manteníamos Desde el punto de vista De la microeconomía Es Había una persona Que trabajaba Para determinada empresa Es posible Esa persona Tenía un salario De 7.000 o 8.000 Córdobas promedio Depende De cuál ser el rubro Equiparado Entonces esa persona Si bien es cierto Tenía un salario Estaba cero endeudado Si quiere tener su vehículo Si tal vez Era adoptativo Para tener un vehículo Estaba pagando una casa O una renta Ya tenía Casi estipulado Todo el gasto Que iba a mantener Y tal vez En la casa Dos personas más Trabajaban Y tal vez Dos no estaban trabajando Tal vez Como una cifra Mitada y mitad De la población Económicamente activa A esto quiero llegar Esa persona Estaba viviendo Como decían Cobro el quebrado Quebrado el comido Se estaba viviendo Pagaba aquí Y le quedaba tal vez Sus pesos Para tal vez Un tipo de recreación Es una verdad Que se estaba viviendo Que no era el mejor Vivir Sobre todo Una economía Que se mantenía Con cifras grandes En la macroeconomía Cuando viene Esta circunstancia Del país Y el tema político Las situaciones Conflictivas Que tenemos Hasta el día de hoy Se acrecenta Porque esa persona A menos tenía 8 mil coros de salario Estaba con un proceso De sobreendeudamiento Porque te ponía Habíamos tal vez Hablado en otras entrevistas Es que realmente Aquí por ejemplo La banca nacional Y los microcréditos Han empujado A consumir 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 Tarjeta Andar a las tiendas Etcétera Que no está mal Porque tiene una Dinamización de la economía Sin embargo Posiblemente Todos los créditos Van empujados A prácticamente Créditos de consumo Y entonces Cuando esa persona Queda desempleada Ahorita Ya no tenés Solo el problema De sobreendeudamiento Que tenías anteriormente Porque tenías La capacidad Al menos de poder Saldar determinadas cuotas El problema está Que hoy en día Ya no tenés trabajo Entonces la situación Económica Es más difícil Que la que tenía Con anterioridad Obviamente No puede dar Como una cifra Que si en época De los tres meses De tranque O dos meses De tranque Fue donde se disparó Se complicó Yo creo que la economía Venía en Venía en situación complicada Esto precipitó De que las circunstancias Hoy en día O sea Es más difíciles Y hoy en día Como no existe Ninguna solución Política Momentánea Al menos O una solución Paliativa A cualquiera De los sectores Ya sea Yo pongo tal vez El mal ejemplo De que se habla Del emprendedurismo Y así sacando Lo comentaba Don Hermes También lo comentábamos Antes que entráramos Al segmento Es que el emprendedor Es la señora Que agarra la bolsa De pan Y se está vendiendo Y está bien Se está ganando la vida Pero hay una política Pública detrás del emprendedor O sea La señora no paga Menos de energía eléctrica La señora no tiene Un beneficio técnico Ni mucho menos Porque no es la política Pública No tiene seguridad social O sea Si hoy en día El que quiere Formar su empresito Quiere iniciar Desde cero Y quiere adecuarse Al seguro social Y quiere empezar Con el seguro facultativo Anda en 1800 Corre el seguro facultativo Por la reforma Y entonces Cómo la población Va a poder hacer frente O poder entrar A un sistema Económico O estar legalizado Si realmente No te permite A lo que Hemos planteado Y no es ninguna mentira Vivíamos una burbuja Económica Se destruyó rápido Porque realmente Era Casi una Se estalló rápido Prácticamente Y entonces Eso hizo De que hoy en día Las consecuencias Sean más difíciles Y eso lo ves Con la situación De los créditos El sector agropecuario El sector de planificación O sea Cada uno Tiene que buscar Alternativas Para poder sobrevivir Ya nos queda poco tiempo Todavía falta responder Uno de los audios Del primer bloque Y tenemos más audios Hay una duda De que un amigo televidente Que quería que le aclararan Que es Disnorte Disur O Unión Fenosa Bueno El nombre comercial Disnorte Disur Todo el tiempo Ha sido Disnorte Disur Lo que pasa Es que Disnorte De determinado segmento De la capital Que atribuye Las comercializadoras Y Disur Otro segmento Obviamente relacionado Lo que ha cambiado Ha sido El nombre Unión Fenosa Se llamó T.S. Camel Fosur Y bueno Se llama T.S. Camel Fosur Y si hubo un tiempo Que se llamaba Natural Que ha sido El nombre comercial Ok Tenemos más audios ¿Qué han enviado Nuestros amigos televidentes Adelante Muy buenos días Buenos días Canal 10 Una pregunta Al señor De que hace el pan Este Yo no sé El mismo ha dicho Dice que hace dos años Estábamos mejor Ahorita estos Si analizo un poco Acuérdese Que quienes Comenzaron a hacer Los tranques Primero Segundo Él se preocupa Economía Si lo mismo Del Cosec No le interesó La economía Porque acuérdense Que en el primer diálogo Uno de ellos Dijo Que no les interesaba La economía Que Que tenían que pagar El precio Que tenían que pagar Entonces ahora Que le diga A ellos mismos A su A los que defiende Él Que le diga Que Están mal Y que busquen Cómo hacer Para que levante Esta economía No le esté echando La culpa Al gobierno Si ellos mismos Fueron Que no les interesaba La economía Siguiente audio Buenos días señores Buenos días Canal 10 Ustedes creen Que si ganan Ustedes Los derechitos Creen que van a hacer Las cosas mejores Creen que van a bajar La luz eléctrica Creen que Ese lago Lo van a adoquinar Ustedes creen Que van a hacer Mejores las cosas Creen que van a hacer Mejores hospitales Creen que van a hacer Mejores carreteras Creen que van a Llegar la luz Hasta lo más lejos De todo Nicaragua El 96% Se ha hecho Aquí en Nicaragua Con este gobierno Y los otros gobiernos No hicieron nada Creen ustedes Que van a hacer El 100% Vamos a ver Si es cierto Ojalá Que ustedes Llegaran a ganar Pero lo miro difícil Eso está como llegar A la cola De un Eso está como llegar A la cola De un De un venado Eso es difícil Que ustedes Llegaran a ganar Siguiente audio Buenos días Canal 10 Mi pregunta Es la siguiente Los que no podemos Pagar esa factura Nos quedamos a oscura Y nos presionan De que tenemos Que pagarlo Dentro de Dos meses O un mes Atrasado Y después Nos mandan A sentenciar Con papeles Que los van a mandar Al juzgado Y de ahí Como que Ya lo van a echar preso Buenos días Gracias Gracias por participar Siguiente audio Buenos días Canal 10 Yo quisiera Solo hacerle Una observación Al pueblo De Nicaragua Y preguntarle Que hasta cuánto Hasta cuándo Vamos a estar Aguantando A este dictador Que si están dispuestos A pagar Todos esos impuestos Que nos van a incrementar Gracias Siguiente audio Buenos días Tengo una preguntita Fíjense Que Quiero saber Pues Si es legal De que La luz Yo la tengo cortada Hace más de un año Y los recibos Siempre me siguen llegando Pues Y la verdad Que hasta el medidor Pues yo no tengo Ni medidor Y imagínense Que yo tengo Que Mi vecino Me da luz Y tengo que pagarle A él la mitad De lo que consumimos Y este Y sin embargo Los recibos Me siguen viniendo Pues Quisiera saber Que puedo hacer En ese caso Gracias Gracias Siguiente audio Muy buenos días Es muy cierto Lo que dice El invitado especial El gobierno Gasta demasiado Dinero En andar Todos esos Vagos De la JDS En todas las actividades De arriba Hacia abajo Donde él anda Cuanto combustible Buses Policía Paramilitares Y todo lo que se gasta El gobierno En mantener Su dictadura Por eso el país Está en quiebra Y él busca Cómo estar ahogando A tu propio pueblo Muchas gracias A todos por participar Vamos a tratar De unificar Y que ustedes Pues a manera de conclusión También respondan Ya a nuestros amigos Televidentes El primero decía Prácticamente Don Hermi De que le vaya A reclamar mejor Al COSEP El siguiente decía De que bueno Cree la derecha Que con llegar Al poder Podrá mejorar O hacer mayores Proyectos Que los que ha hecho El actual gobierno Y el otro amigo Televidente Pregunta Que bueno Lo que podemos pagar Esta factura Están a la oscura Prácticamente el plazo Es bastante mínimo Un mes Para poder pagar El recibo eléctrico De tarifa energética Y lo otro Pues decían Los otros Siguientes audios Que una amiga Televidente No tiene energía Sin embargo Sigue llegando El recibo De cobro Y también pues El último De los audios Así de referencia El amigo A que el gobierno Debe de Disminuir Ese gasto público Porque hay Demasiada cantidad De jóvenes Que son reclutados Por el gobierno Y que se les Da algún tipo De salario Si en efecto El último Señor que habló La inteligencia Original Genuina Del pueblo Si tengo X cantidad De ingresos Yo no puedo gastar X más uno No lo puedo gastar Si tengo 100 Tengo que gastar 100 Si tengo 200 Tengo que gastar 200 Y esa es la alusión Que le hace Le hace el llamado El amigo televidente A que el estado El gobierno Diminuya su carga Burocrática Y el rubro Sueldo y salario Es un sueño Que la oposición Llegue al poder Y de llegar Podría ser Tantas obras Como la ha hecho El gobierno Según lo que dijo El amigo Que hay que hacer Dos cositas Separar dos cosas La derecha Que hemos tenido Aquí en el gobierno Da asco Coincido Ha dado asco Doña Beleta Hizo muy poco Y el que manaba Era Toño Hasta vendió El ferrocarril Si Arnoldo Con su famosa Ratería Es decir Que era Correcto Robar ¿Quién más? Chul No lo dejaron Gobernar Arnoldo Y Dani Juntos Le hicieron La vida imposible Al señor Pero en resumen La derecha Que históricamente Hemos conocido En el poder Da asco Y coincide Con el señor En ese sentido No obstante Gracias a esta Explosión social Hoy tenemos Un montón De hileras Más sanos Más sensatos Más olor a pueblos Y que estamos convencidos Que el pueblo nicaragüense Va a ocultar A cada uno de ellos Para escoger A lo mejor Hombres y mujeres Se va a quedar En un sueño Puede ser eso No Ya le ganamos Si vos están temblando Ya perdieron Si solo hace falta El ejercicio electoral Pongale sellos Pero en definitiva Toda esta crisis económica Muchachos Pueblo Todo Sanitarista Y no El único responsable Es Daniel Y en nuestro caso Como panaderos Nos estamos preparando Toda esta semana Para bajar Pesas más chiquitos Sobre todo Ahí le traje una muestra Que ya se lo comió Un solo blog Se come toda la bolsa No se puede Hacerlo O más caro Viene más caro El pan Debe de subir Debemos de poner El precio justo Para poder sobrevivir Porque saben que Muchachos Se lo digo con honestidad Está bien Cerramos nosotros Los panaderos La mismo viene Y llena los mercados Y usted va a comprar Un pan En vez de 10 pesos En 50 Y va a ser prohibitivo O lujo Estar comiendo pan Y pero lo peor A una transnacional Que cuando lo hace Cuando viene aquí Ya viene con 7 días De haberse producido Así que El único pan Tuani y fresco El de los panaderos diarios Juan Carlos Ya para finalizar Prácticamente los audios Que enviaron los televidentes En relación al consumo De fluido eléctrico Se sienten a la indefensión Siente que prácticamente Con la soga al cuello Y no hay quien Les pueda salvar de esto ¿Qué se puede hacer? Y pude interpretar algo De que Un amigo televidente Percibe que Pese a las alzas En la tarifa energética Pese al recorte Del subsidio Ve todavía rescatable El hecho de que Con este gobierno Se mantenga La energía Y no los apagones Como ocurrió En el periodo Del ingeniero Bolaños Sí, hay dos opciones O alza O aumento Lo que pasa es que Ha disminuido También la capacidad De pago del abonado Es una realidad Realmente Que es un tema De discusión Aparte Contestando rápidamente En el energético A la señora Que le siguen facturando Y no tiene Medidor Y eso Solo debería salir Los 20 cordos De hombro público Porque va de cero A tanta cantidad De consumo Son como 20 cordos Creo que un poquito menos Podría jugarse con ustedes Sí, nosotros Para culminar Estamos volviendo A generar Una organización sana Con el nombre Red Nacional De Educación al Consumidor Creemos que la educación Es la preangular Para la población Inclusive para Hasta la defensa No, la persona Debe aprender A autodefenderse No solamente decir A las organizaciones Ayúdame No, que es una oportunidad Y vamos a tener Pequeñas sedes En Masaya En Granada En Matagalpa Posiblemente Y en Carazón Está más fortalecida Y en Managua Eso es obviamente Para que la población Poco a poco Va a tener Un nivel de organización Diferente Y para También de igual forma Volver a retomar El tema Relacionado En volver a Someter iniciativas Y normativas Sobre todo Con la gente Que tiene deuda Eso es como Como algo medular Y insisto Pues creo de que Aquí no hay que ver todo Del punto de vista Solo politizarlo No, creo Personalmente Tal vez como un joven adulto Creo que hay que Reflexionar bastante Los temas políticos A veces no Nos ciegan Nos ponen muy ciegos Y creo que tenemos Que nuevamente Convivir Nuevamente Como sociedad Porque no podemos Estarnos matando Todo el tiempo Lamentablemente A veces vivimos Solo de un bando Y otro Y a veces Estos temas De energía eléctrica Pues tiene una tendencia Diferente Y que nos incluyen A todos A los de una ideología De otra Es decir A todo el que es Pobre A todo el que tiene Una pyme A todo el que tiene Una empresa Incluso Y la energía Está más cara A todos Pero saben Que es lo que está pasando Muchachos Ahorita Es como una política Pública El desprecio El odio Hacia el sector Privado en general De parte del gobierno De la república Está indignado Porque se separaron Y como en efecto Han perdido El arrastre De las mipimes Han perdido Ese casamiento Con empresas grandes Ahora viene Por el desquite Entonces Está administrando La cosa pública Desde el hígado Y todo es Impuesto 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 Y no sabe Que se está llevando En esa lucha Sin cuartel Contra la empresa Privada Se está llevando En el saco También a sus militantes Porque ya son pocos Como 300 mil Pero esos 300 mil militantes De los frentes Sandinistas También son pobres Entonces También se lo está llevando En el saco En su lucha Octusa Ciega Desproporcionada Y enfermiza De la pareja En el poder Bueno queremos agradecer Solo algo rápido Nosotros Más allá de no solamente Ser un espacio Organizativo Como RETA Ahora con más gente Nosotros vamos A poner a disposición A personas que trabajan En el sector eléctrico Inclusive electricista Residencial Con convenio Con el objetivo De tener Una alternativa Que no solamente Disnorte de Lina Le va a revisar Y darle un acompañamiento Legal y técnico Que anteriormente No teníamos esas posibilidades ¿Cómo pueden hacer Para contactarte? Porque ese es otro problema Llega la inspección Y siempre es del mismo Disnorte de Sur O del INE En todo caso Nosotros hemos planteado Que lo necesario Es tener un análisis También técnico De un funcionario Diferente Y que te diga Si el problema Tienes vos O si el problema Tienes que batallarlo Para que no sea Güell y parte Si la otra semana Es posible Comentar un poco De la red De educación al consumidor Pero más reducido Los números Hasta de la sede De los departamentos Para que la gente Comience a abocarse Y que hagamos Y que hagamos una organización Positiva Para la bien andanza De la población De todos modos En pantalla Están los números Muchas gracias Juan Carlos López Ernest Morales Un placer Que nos haya acompañado Muchas gracias Y ojalá que estos políticos Se arreglen Para que el pueblo No siga sufriendo más Los platos rotos Nos vamos a una pausa comercial Y regresamos con más Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Acción 10 en la mañana El peso de peso Afecta nuestra vida De manera importante En diversos aspectos También en lo sexual Tiene consecuencias En nuestra salud Como el aumento De los niveles De azúcar Y colesterol Las dificultades Para respirar La apnea del sueño O los problemas arteriales Todo ello Sin tener en consideración Los problemas emocionales Que a menudo Lleva consigo Como los relacionados Con la pérdida De autoestima Como los relacionados Con la pérdida De autoestima Tanto en hombres Como en mujeres La obesidad Produce una disminución De los niveles De testosterona Una hormona Encargada Entre otras cosas De regular Nuestro deseo sexual Por lo tanto Con el exceso De peso Aparecen problemas De falta de deseo Que lógicamente Afecta De forma determinante En la vida Íntima De la pareja Veamos que nos dice Nuestro especialista En cuanto a este tema Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 En la mañana Vamos a ampliar este tema Con nuestro experto El especialista José Antonio Delgado Ginecólogo también Experto en sexualidad Y estaremos hablando Sobre obesidad Y el sexo Que es lo que se debe hacer Que se entiende también Por obesidad Y como esto puede perjudicar La relación de pareja Doctor Bienvenido a Acción 10 de la mañana Buenos días un gusto Saludos y feliz fin de semana Un placer Me encanta cuando vos me entrevistas Porque me decís El experto en sexo Y me las creo Verdad En sexualidad Y todo lo que tiene que ver Verdad En terapia de pareja Es muy importante Pero fíjate que más que un experto Simplemente soy Una persona que transmite La El sentir de muchos pacientes De muchas personas Que en mi ámbito Laboral En mi ámbito personal Nos están Consultando Y me hacen investigar Más algunos temas Donde De repente Hay exigencias Hay exigencias Correcto Entonces en este tema De obesidad y sexo Fíjate que quiero arrancar Con una frase Que se ha Institucionalizado Y que de repente Lo vemos como normal No, mi cuerpo es mío Y a mí me va a querer Mi pareja A como yo soy Pero a como yo soy Cuando me refiero A que Hay un problema de obesidad Estoy evidenciando Una enfermedad Una enfermedad Que cuando una pareja Decide establecer Una relación Sexual Va a tener dificultades Porque si una de las dos Parejas tiene obesidad En el tiempo Esta obesidad Se va a traducir En otras enfermedades Y esas enfermedades Van a afectar La relación sexual Y muchas veces Me consultan Doctor, es que fíjese Que el problema Es mi esposa Es muy gordita Y no le gusta Que la cambie de posición Se cansa Vive Un poco frustrada Porque su cuerpo Le cambió Porque ya no es la misma De antes del embarazo Muchas veces Y subió de peso Y entonces Está afectando La relación sexual De pareja Y esto Tal vez se mira Porque la obesidad En términos generales Nosotros vemos Bonito Incluso hay una canción Del gordito más bonito No me acuerdo Creo que es de Palito Ortega Donde al gordito Lo gordo es lo de menos Lo gordo es lo de menos Sí, entonces No es cierto Las personas con sobrepeso Tienen muchas dificultades Incluso desde la autoestima Hasta la parte orgánica Y en la relación sexual Comienzo con la parte mecánica La práctica de la relación sexual Es física Hay que moverse Hay que El corazón empieza a palpitar Más rápido de lo normal Hay más sangre circulando En el cuerpo Yo tengo que aprender A controlar mi respiración Para que la ansiedad En el momento de la excitación No me lleve Rápidamente a la fase de meseta Y al orgasmo Y terminar en 5 minutos Entonces hay un comportamiento físico De por medio La persona Ojo en esto Sí también doctor Disculpe que lo interrumpa Que no quiere decir Que las personas delgadas No van a tener problemas No, claro que no Porque hay otras situaciones Pero no es que ustedes Que solo el delgadito Para que no vayamos a caer Voy a hacer dieta Para que mi esposo Me pueda amar Sabemos que hay Debe haber en la pareja Esa lealtad Esa comprensión Esa comunicación Ese amor hacia el ser humano No hacia el objeto No hacia un cuerpo Claro Lo que planteo es que simplemente Eso son cambios normales En una persona delgada Con sobrepeso La aceleración de la frecuencia cardíaca Es para que disfrutemos esa sexualidad El incremento de la circulación sanguínea Todo eso es algo esperado Pero con la persona que tiene sobrepeso Esto le puede dificultar en el tiempo A lo mejor a los 20 años 25 años El cuerpo resiste El cuerpo lo asimila Pero luego con el transcurso del tiempo Va a tener dificultades Y personas tan jóvenes como 30 años Pero que tienen bastante sobrepeso O ya están en obesidad Tienen dificultades en la relación sexual Y quieren resolver dos cosas al mismo tiempo Su respuesta sexual Y el problema de la obesidad Y es muy difícil Hay que comenzar con una Primero Como este deseado Dili La parte del acompañamiento de la pareja El decirle Bueno yo no estoy con vos por tu cuerpo Hay otra serie de elementos Que me hacen tener la relación de pareja Ayuda a resolver esta situación Desde el punto de vista sexual También está la parte hormonal El hecho de tener sobrepeso y obesidad Hace que el hombre o la mujer Tenga menos deseo Entonces en el hombre Hay bastante impotencia sexual No tanto porque no haya una respuesta Al momento de recibir los estímulos sexuales Sino que no tiene deseo Yo siempre pongo el ejemplo de la comida Porque es como el más sencillo Es como a mi me gusta la pizza Y me traigan pizza aquí Y le digo No es que no ando gana Acabo de desayunar Pero es que a usted le gusta la pizza Si pero es que acabo de desayunar No me siento con hambre No tengo deseo Y no es que no quiera la pizza Es que en este momento Pierdo el deseo Y no es que desprecie a la persona Que me lo regala Sino que simplemente No tengo deseo Entonces las personas con obesidad No tienen deseo Y no hayan como explicarlo Y si el varón es peor Y estamos hablando tanto de varón Como de mujer Porque en el varón Hay dos cosas doctor Y le voy a consultar Además del deseo También tiene mucho que ver Al nivel o la erección Que pueda tener ese varón Y que perjudica doctor Claro que perjudica Y el detalle importante Es aquí que en el varón Hay más problema que en la mujer Porque como hemos comentado En otros programas Y me gustaría retomarlo Si el varón dice que no Se convierte en un verdadero problema En cuanto a la relación sexual Y se ve presionado A intentar responder En la petición De su pareja mujer Y decirle que quiere Tener una relación sexual Entonces Hay más dificultades en el varón De hecho La socialización de género Hace que como que el varón No importa Pues al varón No se le pide mucho Mantener un buen cuerpo Pero si se le pide a la mujer Y entonces el varón Dentro de la pareja Sube de peso No hace ejercicio No se cuida A veces es muy descuidado Incluso en su higiene personal Si tenemos una llamada Doctor Muy buenos días Adelante Le escuchamos Aló buenos días Aló buenos días Si bienvenida Le escuchamos Su consulta Adelante Ahí está el doctor Esperándole Que le consulte Si Yo lo que le quería decir Es que no es necesario Verdad Estar Demasiado obeso Pues exageración Como para que el deseo Sexual se le quite A uno ¿Verdad? Si ¿Qué recomienda usted A nuestros amigos Que también nos están Sintonizando en este momento? Bueno Si lo hizo como pregunta No es necesario Lo que estamos enfocando Y Odilí lo dijo al inicio O sea No es que estamos hablando Que si usted está delgado Tiene todo resuelto No Estamos hablando De las dificultades Que puede tener una persona Con obesidad El deseo sexual O la falta de deseo sexual Puede ser En una persona delgada O no Tener o no tener deseo Ya eso sería otro tema Pero en relación a la obesidad También quiero partir De esta frase Que es muy común Está pasada De hermosa Está pasada De bonita No Para querer justificar El sobrepeso Está pasada De peso Y tiene una enfermedad Pero doctor Fíjese que he leído Algunos artículos Donde habla un poquito De las personas Obesas O las gorditas O los gorditos Y dice Yo soy caliente O sea Yo siento deseo sexual Cada vez y cuando Entonces Eso Y además puedo resolver Esa situación Fíjate que El problema es que Sobre todo Y me disculpan los varones Pero es la realidad La mayoría de los varones Nunca va a aceptar Que no tiene deseo sexual Que no quiere tener Relaciones sexuales Y que ha fallado varias veces Durante la relación sexual Es difícil de aceptarlo Entonces un hombre Con sobrepeso Y obesidad Dice A mí Y perdón por la expresión Porque es un poquito fuerte A mí me sobran las mujeres Yo conquisto a cualquier mujer Y no es cierto Porque Claro Pero yo no voy a ir a Será cuestión de gusto También doctor Fíjate que Sí Sí Porque yo conozco Un amigo Que le gustan Las mujeres Con bastante sobrepeso Pero entonces Yo le digo Aquí vas a tener Algunas dificultades En tu relación sexual Que vos ya la aceptas Porque ese es el detalle Cuando a mí me dicen Doctor ¿Cómo resuelvo Mi problema de pareja? Es que el detalle Le digo Es que cuando la formaste Ya la formaste mal Y lo que comienza mal Termina mal Entonces Necesitará creatividad Entonces ahí Y enfocarse en el hecho Que la obesidad Es una enfermedad Que afecta En este caso Que estamos hablando La relación sexual El deseo sexual La respuesta sexual Y que hay que resolver El problema de la obesidad No como decía Que vos mencionaste Muy acertadamente No para buscar un cuerpo Como objeto ¿Verdad? Sino que Desde el punto de vista De la salud Porque de repente También hay mucha Excesividad Por bajar de peso Por tener buen cuerpo Y se convierte En la persona Empieza a idolatrar El cuerpo Así es Más que a la persona En sí Mucho menos decir Yo quiero adelgazar Para que mi esposo Me quiera más Porque él Está buscando Jovencitas Anda buscando Mujeres delgadas Mujeres rellenitas No sé Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Adelante Le escuchamos Si lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa es que Le quería hacer Una consulta Al doctor De que Hasta hace Uno o dos Tres años Yo pesaba Entre 25 y 130 libras Ese era mi pecho A raíz de que Que me tienen A mi primer bebé Este Yo subo De peso A Ahora estoy en 25 libras A raíz de que Disculpe Que me tienen A mi niño Ok A raíz de que Es padre entonces Es correcto Entonces Yo subo 165 libras Y Este El desastre sexual Para mí Se me ha perdido Bastante Yo Yo al cúdico Puede ser un Món No nos escucha A través de la televisión Solo a través De la bocina Del teléfono Sí Yo he perdido Bastante El desastre sexual Con mi esposa No tiene Deseos Sexuales Entonces Yo le he perdido Bastante Pues Quisiera saber Cómo puedo Yo Ayudar a solucionar Este problema Con mi esposa Cómo no Quiero Y a manera de conclusión Y le agradezco Las preguntas Porque sería bueno Abordarlo en otro tema Lo del deseo sexual Muchos varones Se sienten preocupados Y afligidos Porque ellos quisieran Tener deseo sexual 24 horas Todos los minutos Del día Y no es así Pues yo de repente En 24 horas No me acuerdo Ni siquiera De tener un deseo sexual Por múltiples ocupaciones Eso no significa Que haya perdido Mi potencia sexual Y algo que decía vos Que también Quiero hacerlo Como cierre De esta entrevista Es que si usted Muchas personas Muchas personas Cometen el error Es necesario Es necesario Es importante Que usted Tenga un peso Idóneo Pues hay que hacerlo Por salud Por sentirnos bien Y por amarnos A nosotros mismos También Vámonos con Jocelyn Medrano Que tiene otra información Continuamos con Acción 10 En la mañana Que bueno que pueda continuar Con nosotros El día de hoy Vamos a abordar En nuestro segmento Consulta con el especialista Si el consumo de café Es bueno o malo Para el corazón Para explicarnos Acerca de esto Se encuentra conmigo El doctor Daniel Meneses Bienvenido doctor Gracias por estar aquí En Acción 10 En la mañana Yo les preguntaba a usted Que si en realidad El consumo del café Para aquellas personas Que tienen algún tipo De afección O afectación En su corazón Es perjudicial O es beneficioso Es una muy buena pregunta Realmente Y justamente Por eso La elección del tema Muchas personas Tienen la idea De que el consumir café Es un acto Dañino para la salud De manera general Y se restringen O restringen Cuando se trata Por ejemplo De profesionales De la salud Como médicos Le restringen A los pacientes De manera indiscriminada El consumo de café Basado en que Hace mucho tiempo Había evidencia De que el café Podía afectar De alguna manera A la salud Hoy en día Eso ha cambiado Totalmente Estamos con suficiente Evidencia Para decir que En la mayoría De las personas El consumo de café Fundamentalmente Es beneficioso Para la salud Humana Sabemos que Consumir café Reduce la posibilidad De enfermedad De Parkinson Reduce las posibilidades De Alzheimer Reduce las posibilidades También De enfermedades coronarias Y ahí está un punto Muy importante Porque las enfermedades Coronarias Son las más comunes ¿Qué sucede En el paciente Que ya tiene Una enfermedad cardíaca? Si el paciente Tiene una enfermedad cardíaca Que no sea Del tipo De una arritmia Frecuente Que se puede provocar Por el consumo De café No hay manera No hay razón Para restringir El consumo De una o dos Tazas de café Al día Si el paciente Tiene un nivel De colesterol Muy alto Y ya No consigue Bajar ese nivel De colesterol Lo que se debe Recomendar Es que el café Debe ser filtrado Porque en el proceso De filtrarlo Se disminuye Una cantidad Particular De grasas Que van en el componente Del café Y por lo tanto No se eleva El nivel De colesterol Estos son Los dos escenarios Vamos a decir Los mínimos Pequeños La única circunstancia En donde está contraindicado El consumo excesivo Donde tendríamos Que tener un poco De cuidado Fuera de eso El consumo De café Ha demostrado Una reducción De la mortalidad Total General Del 14% Y en enfermedad Cardiovascular Hay estudios Que demuestran Hasta 20% De reducción Cardiovascular Creo que es relevante Porque para muchas personas Sobre todo las personas Que han consumido café Durante muchos años De repente desarrollan Una enfermedad cardíaca Van al médico Y viene el médico Y les corta El consumo de café De una manera tajante En estas personas Se genera cierta ansiedad A veces Los vemos con dolor de cabeza Por la dependencia física Pero sobre todo Creo que se le afecta La calidad de vida A una persona De 70 años 80 años Que está acostumbrada A ver café De toda la vida Decirle De la noche De la mañana Que porque tiene Presión alta Ya no puede Consumir café Me parece un poquito Duro Con la evidencia Científica Que hay en la actualidad Digamos en este tipo De condiciones ¿Cuál es la recomendación Para no quitar Por completo El consumo Del café A estas personas Que están acostumbradas Y que en cierto momento El doctor O el médico Le recomienda Eliminarlo O bajar La dosis Pues una medida Es utilizar El café Descafeinado Que contiene Solamente 5% De cafeína Y que frecuentemente Es la cafeína Uno de los mil componentes Que tiene el café Es la responsable De manifestaciones cardíacas La cafeína Puede producir Un poquito De taquicardia En algunas personas Más que en otras Porque tenemos Sensibilidades diferentes Hay personas Que son claramente Muy sensibles A la cafeína Y estas deben evitar Cualquier tipo de consumo De café en general Pero los que no son Tan sensibles Pueden tomar Uno o dos tazas Por día Se considera Que el consumo Moderado Es hasta 4 tazas Por día Y ya fuera de eso Sobrepasando estos límites Pues hemos encontrado Que hay beneficios En los estudios No obstante No lo recomendamos Por la aparición ¿No hay tantos Perjuicios De consumir café? ¿No hay tantos daños? Apartando el tema Del insomnio Que algunas personas Sí pueden tener Al consumir tarde El café En realidad No hay evidencia De que produzca úlcera No hay evidencia De que aumente El riesgo de infecciones No hay evidencia De que produzca Problemas a nivel Del hígado Como muchas personas Creen Y lo manejan Y entonces Ya le recomiendan Al vecino Que deje de beber café Porque a lo mejor Eso le ocasionó No es cierto La evidencia actual Y universidades prestigiosas Como Harvard La clínica Mayo Ustedes pueden visitar Sus páginas Y van a ver Cómo recomiendan El consumo de café En la mayoría De las personas Que tienen esta decisión Ahora Lo que no hacemos Es a una persona Que nunca ha tomado café Mandarle café Ahora ¿En qué se basa Este beneficio? Se basa En que como decía El café Tiene mil componentes Al menos ahora Perfectamente estudiado Todavía hay unos Que no se conocen Que se están estudiando Y de estos componentes Muchos se llaman Polifenoles Que tienen un efecto Protector Particularmente Sobre el corazón Mejora La circulación A nivel de diferentes lechos Particularmente cerebral Y coronario Por lo tanto Es una ayuda Para la prevención De las enfermedades Cardiovascular Ahora ¿Entre más natural sea El café Es mucho mejor O los procesados También? Esa es muy buena pregunta En realidad Estamos hablando Del café que le decimos En Nicaragua Café de palo Ese es el café Que es más natural Los cafés instantáneos Realmente son una mezcla Comercial Donde llevan azúcar En grandes cantidades Preservantes Y realmente No hay estudios De comparación De este tipo de café Que es por lo demás Considerado un café De muy mala calidad O de muy pobre calidad Que no tiene nada que ver Con el café de palo Que estamos nosotros Recomendando En los pacientes Que toman Ahora Es importante En el proceso Cómo se hace el café Si se filtra Entonces Ese café No va a aumentar El colesterol Si no se filtra Y se tiene colesterol alto Hay un pequeño riesgo De incrementar El colesterol Excelente Bueno Respondida la pregunta Para todas aquellas personas Que tienen La consulta Acerca de si puede Continuar tomando café A pesar de tener Algún tipo de Afectación en su corazón Pues lo puede hacer De manera moderada Odili Vargas Amante también del café Tiene mucha más Información para usted Si Dios nos bendiga A ustedes Y a nosotros Será hasta el próximo lunes Si Dios así nos lo permite Que tengan un excelente fin de semana Dios nos bendiga Y feliz cumpleaños a todos La consulta